Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en Casa con los Grandes Escritores. Qué alegría reencontrarlos, amigos, después de un tiempito bastante largo de no escucharnos. Y les pido perdón por él, realmente he estado muy, muy atareado con material que les ha estado llegando. Igual, conferencias, entrevistas, clases, diálogos, podcasts, todo tipo de material que les he mandado que ustedes, espero, hayan también disfrutado. Pero sí es cierto, debo de confesar que nos hemos alejado un poquito del Quédate en Casa con los Grandes Escritores. Lo he tenido un poquito descuidado y ese es el producto básico por el que ustedes llegaron a mí. De tal manera que les debo continuar siempre con ese programa. Y así lo haré, así lo haré. A partir de esta entrega vamos a volver a un ritmo más disciplinado con este programa. En el que hemos abordado casi 90 cuentos ya. Llegaremos a los 100, y ahorita me tiene que decir cuando lleguemos a los 100, porque eso hay que celebrarlo. Cuando lleguemos al cuento número 100, tenemos que celebrarlo de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, aunque sea virtualmente, pero llegar a 100 cuentos analizados y leídos y estudiados, eso merece un agasajo, un ágape, ¿verdad? Una festividad. Muy bien. Bueno, el cuento que les tengo para hoy es de una escritora nacional. De una magnífica escritora nacional. Magnífica y muy joven. Se llama Adriana Herrera Brenes. Nació en 1975 en Costa Rica. Tiene apenas 46 años. Es una muchacha extraordinaria por su inteligencia, por su sensibilidad, por su calidad humana y por su obra literaria. Tiene dos opus, dos libros publicados. Uno se llama Relatos de Mujeres Indígenas, que es bellísimo. Más bien, yo cuando lo leí, le dije a Adrianita, lo debías haber hecho más largo. Me quedé como con hambre, me quedé como con apetito. Pero bueno, quizás esa es la idea, ¿verdad? Como dicen algunos, lo bueno, si es poco, es doblemente bueno. Tal vez ese sea el adagio que inspiró a Adrianita con ese cuento, con ese libro, perdón. Y sucede lo mismo con este segundo libro, de donde voy a sacar el cuento que vamos a estudiar. Son 18 cuentos, ¿verdad? Bajo el título El Jardín de la Memoria. 18 cuentos con un magnífico prólogo de... Bernabé Berrocal es el nombre del prologuista, sí. Bernabé Berrocal. Y magnífico prólogo. Ahora van a ver por qué. En todo caso, Adriana es una maravillosa muchacha. Tengo el privilegio de ser su amigo. Bernabé Berrocal es médico veterinario, es máster en inocuidad alimentaria, es académica de la Universidad Técnica Nacional. Es decir, que somos colegas. Los dos enseñamos en la misma entidad, de la Universidad Técnica Nacional. Y ha publicado libros en la editorial Vesania. Un título muy interesante. Vesania significa locura, demencia. Y es una editorial que le pertenece al esposo de Adriana. Que de suyo es un gran artista también. Un gran artista y un gran amigo. Yo ni siquiera le llamo amigo, le digo hermano. Porque siento que es como mi hermano. Me refiero a Faustino de Sinach. Autor de libros extraordinarios. Su balada clandestina, que es de los libros más duros que he leído en mi vida. Y más tremendos. No sé si... No, no, no. Es que no. No, no habríamos analizado ningún texto ahí. Porque es una novela. No son cuentos. Es una novela. Es un libro que no solo ganó el premio a Quileo Echeverría. Sino que fue declarado lectura recomendada por el Ministerio de Cultura. Recomendada por el Presidente de la República. Lectura recomendada y ya lo creo que lo es. Ese libro nos revela una cara de Costa Rica que nosotros no queremos ver. Justamente por eso hay que leer ese libro. Faustino de Sinach. Balada clandestina. Lo pueden encontrar en la librería de Faustino. Que se llama Libros Faustino. Y que queda en el pasaje Ramírez Valido. Entre la avenida central y la avenida segunda. Ahí, ahí. Ustedes bajan de la esquina que sería de la esquina noreste de la Plaza de la Cultura. De la esquina noreste. Bajan 50 metros sobre la avenida central y a la derecha. Ven un túnel lleno de negocios y de cosas. En ese túnel que desemboca sobre la avenida segunda. Ahí está la librería de Faustino. Libros Faustino. Ahí está el libro de él. Balada clandestina. Y ahí está este libro maravilloso de Adrián Herrera. Bueno, sus dos opus. Los de los relatos de mujeres indígenas. Y este, que es el que nos ocupa hoy. Que es un libro extraordinario. De nuevo, son 18 cuentos. Que uno hubiera querido que fueran 48. Y un magnífico prólogo también. Y es producido por una escritora de pluma exquisita. Bueno, ya van a ver ustedes. Ya van a ver ustedes la clase del libro que es. Les hablaba del prólogo, que me llamó la atención por lo acertado. En el prólogo, que es de Bernabé Berrocal, como les decía. El prologuista nos bombardea con una serie de preguntas. Nos bombardea. Nos dice, ¿será que la memoria es el único hábitat posible? Bueno, no sé si el único. La memoria es el único hábitat posible. Pues sí, la memoria es inescapable. Tan pronto vivimos un hecho, ya mismo en este instante que estamos hablando, ya pasó a integrar la dimensión del pasado. ¿Verdad? El presente, el presente hílico, en el instante mismo en que acaece, ya es pasado. Y al pasado solo accedemos a través de la memoria. Esa es la puerta de acceso. Si no tuviésemos memoria, si fuésemos amnésicos, no tendríamos pasado. Y al no tener pasado, no tendríamos identidad. No sabríamos quiénes somos. Así que la pregunta es muy interesante. ¿Será que la memoria es el único hábitat posible? No lo sé. No lo sé. Bernabé Berrocal levanta aquí unas cuestiones a las que no han sabido responder los más grandes filósofos de la historia. ¿Cómo va Jacques Zagot a poder responder una pregunta así? Si acaso puedo, amigos, tratar de ponerle en contexto y darlele alguna vueltecita. Segunda pregunta. ¿Será que ella, la memoria, es un continuo, sin pasado, presente ni futuro? ¿Un continuo, sin pasado, presente ni futuro? Es un continuo, sí. La memoria es como un fluir, como un manar permanente de vida. Va al ritmo de la vida la memoria. Está siempre engrosando, siempre acrecentándose. Porque es como un enorme banco de recuerdos. ¿Verdad? Ya lo que dije hace cinco minutos es para ustedes un recuerdo. Entonces, es un enorme banco, un reservuar, un depósito, donde vamos poniendo nosotros todo nuestro pasado. Y es continuo, sí, es un pasado continuo. Nos pregunta de nuevo, Bernabé Berrocal, ¿será que la memoria es un continuo, sin pasado, sin presente ni futuro? Difícilmente sin pasado. En la memoria, todo lo que hay es pasado. En la memoria no puede haber ni presente ni futuro. Atención. Lo único que podría haber es pasado. Y además, no me parece que sea un pasado continuo. No lo es, desgraciadamente. Y eso lo sabía y lo supo con dolor Marcel Proust cuando escribió sus siete ladrillos, porque son enormes volúmenes, de En busca del tiempo perdido. ¿Verdad? Justamente la gran obsesión de Marcel Proust, ir en busca del tiempo perdido. ¿Qué se hizo el tiempo perdido? ¿Qué fue de él? ¿Dónde está? ¿En qué dimensión del ser está? Bueno, está en nuestra mente, sin duda. Sin duda. Todo lo que vivimos queda en la mente. El problema es que no siempre tenemos acceso a las gavetas de nuestra mente donde tenemos los recuerdos del pasado. De hecho, hay muchísimas cosas del pasado, profundamente dolorosas, que hemos suprimido. Y las hemos suprimido tirándolas en ese basurero, o peor, en ese tanque escéptico que es el inconsciente. ¿Verdad? Para que no nos hieran más, las hemos tirado ahí y las hemos suprimido, las hemos olvidado. Pero están ahí. Están. Y desde ahí nos pueden hacer mucho daño. De ahí que sea conveniente destapar ese hueco, ventilarlo y dejar que salgan los fantasmas del pasado. Será siempre, siempre una cosa saludable. Siempre que se haga de una manera guiada con un profesional. No otra cosa es el psicoanálisis, ¿verdad? El psicoanálisis es una enorme, enorme y bella aventura poética y lingüística, idiomática. El psicoanálisis, su campo epistemológico es la palabra, es el discurso del paciente, es su uso del verbo, la elección de palabras. ¿Por qué esta palabra en lugar de la otra? El tipo de metáforas que usa, el tipo de metonimias que usa, el tipo de recursos verbales, los lapsus linguae, todo lo que ya sabemos que el psicoanálisis explora. Yo he estado en psicoanálisis mucho tiempo. El psicoanálisis es una bella, bella aventura poética hacia el fondo de uno mismo. Sí, es eso, es eso. Como dice Laurita Gómez, nuestra gran poeta, en su libro, que analizaremos pronto, Peregrina de mí misma, así se llama el libro, Peregrina de mí misma. Ahora, todos somos peregrinos de nosotros mismos, vamos en busca de algo que se nos ha perdido. Eso que se nos ha perdido es justamente el pasado. Porque, ¿qué es lo que retenemos del pasado? Aquí es donde yo digo que no, 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 que la memoria no es continua. Desearíamos que lo fuera, pero no es. Porque la mente lo único que retiene del pasado, y cuanto más atrás peor, son solamente ciertas fotos. Ciertas fotos mentales, ciertas imágenes mentales. Les pongo un ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente de cuando cumplí dos años de edad. Y me acuerdo, no porque sea un genio mnemónico, dotado de prodigiosa memoria, no porque sea Funes el memorioso, el personaje de Borges, lejos de ello. La recuerdo únicamente por una cosa, por una cosa marquée, hubiera dicho Roland Barthes. Una cosa marcada. Hay cosas marcadas que hacen que uno las recuerde. Cuando me trajeron el quequito, no lo celebramos en mi casa. Yo vivía, mi familia vivía en Atillo 1, era una casita muy pequeña. Iban a llegar primos y tías y gente. Entonces, lo celebramos en casa de unos primos que vivían en Plaza Vique. Es una linda casa que ya derrulleron como todo en nuestro país. Y ahí me celebraron el cumpleaños, mis dos añitos. Y me acuerdo perfectamente, amigos. Perfectamente. Pero ¿por qué me acuerdo de eso? Porque en el quequito de cumpleaños, encima del lustre, del lustre de crema, pusieron clavados los siete enanitos de Blancanieves y los siete enanos. Blancanieves y los siete enanos salió en 1938. Tan viejo no estoy, amigos. Nací en el 62. Tengo 59 años. Acabo de cumplir 59. Y los dos años los cumplí el 15 de septiembre del 64. Sí, cumplo el Día de la Patria, en efecto. Y sí, me llevaron a celebrar una fiestecita en la mañana de algún día. Habrá sido sábado, supongo, porque mi papá estaba ahí y mi papá trabajaba. Para que haya podido estar ahí debe haber sido un sábado o domingo. Pero más me suena sábado, no sé por qué. Y estaba ahí. Y los enanitos me parecieron tan bellos, tan hermosos. Eran de plástico, multicolores, con sus pantaloncitos celestes, sus zapatitos bombachos rojos, sus gorros, sus caritas distintivas. Me fascinaron. Me fascinaron los enanitos. Yo no quería comerme el postre, solo quería mis enanitos. Y Dios guarde, mis primos, me cogieron un enanito, porque ahí ya me ponía incómodo, ¿verdad? No, 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 mi mamá me tranquilizó. Los enanitos son suyos, todos suyos. Mire, los voy a sacar. Estaban hundidos en el queque con un palito, ¿verdad? Como un palito largo de madera. Para que se viera que en la superficie estaban como caminando, ¿verdad? Entonces me llevé yo mi as de enanitos, mi montón de enanitos. Entonces yo recuerdo eso. Tengo la foto de los enanitos. Tengo la foto de la casa, del lugar, de la mesa, de quienes estaban. Tengo esa foto mental, clara, clara. Pero mentiría si dijera que es continua. No hay un continuum. Fuera de esa foto no tengo nada más. De esa foto salto a otra foto, que quién sabe cuánto tiempo después sucedió. Tengo muchas fotos de Atillo. Digo, mentales, ¿verdad? Fotos mentales de Atillo, donde viví hasta los tres años y medio. Atillo, atención, hasta mayo de 1965 viví yo en Atillo, de que nací el 15 de septiembre del 6-2 hasta mayo del 6-5. Ahí me pasé a la casa donde les estoy hablando hoy, que es en San Francisco de Dos Ríos. Y bueno, sí, de la casa de Atillo tengo recuerdos muy, muy claros, muy nítidos, de la que había sido la segunda o tercera Navidad de mi vida. Recuerdo lo que me trajo el niño. Me trajo un trole, que era como un chunchito con ruedas, que uno se metía adentro y moviendo una magringuetita, uno podía caminar, rodar sobre la acera. Muy divertido. Era muy seguro. Tenían que ser cosas muy seguras, porque recuerden ustedes que yo soy hemofílico. Entonces, no me iba a traer el niño unos patines o una bicicleta. Ni siquiera un triciclo o una bola de fútbol. Imposible. Venía de regalo un maromero, un maromero de esos que vendían en el mercado, que caminaban y hacían maromas. Y venía el tercer regalo que recuerdo. No recuerdo ningún otro, pero sí había cajas de galletas y helados y cosas y otras cosas más. Pero que me impresionaran fue el trole, que era mi primer vehículo. Troller se llamaba. Era como un carrito chiquitito, pero yo iba muy protegido adentro. Era especial para que yo no me golpeara. Y hacía ejercicio, ¿verdad? Me servía para eso. Estaba el trole, estaba el maromero y un osito de peluche panda, que lo crean o no, lo tengo aquí a la par en la cama. Aquí donde les estoy hablando, no me importa que no me crean. No puedo hacer nada. Bueno, podría tomarle una foto y mandárselos, pero yo no sé manipular ese tipo de tecnología. Si yo tomo aquí una foto, interrumpo todo lo que les he dicho. Pero después les mandaré una foto. Ese osito de peluche que recibí en mi segunda o tercera navidad. Antes no veo cómo podría tener memoria. ¿Habrá sido la navidad del 6-4 o ya de la del 6-5? No. Esa fue en San Francisco de Ríos. No, no, solo puede haber sido la del 6-3 o la del 6-4. Más me inclino a pensar en que fue la del 6-4. Pienso, porque no creo que sea tan capaz de recordar una navidad del 6-3, con apenas un año y tres meses. Recuerdo que mi mamá me sacó por el corredor central de la sala, de la manita, y yo llegué feliz. El osito está aquí, está irreconocible, remendado, sucio. Bueno, pero todavía es mi osito panda y lo conservo. Ese osito tiene 57 años de edad. 56, 57 años de edad. Es el único juguete que conservo de esa época. Es el único. Siempre será el único. Entonces, ven, pero yo tengo la imagen de esa navidad. Tengo la imagen de ese cumpleaños. Tengo la imagen de mi primera hospitalización, de las primeras agujas que vi, del terror que experimenté. Tengo imagen de una ida a ojo de agua, y el miedo que le tuve al agua y a la piscina. El miedo de ahogarme, miedo de sumergirme. Pero son fotos mentales. No es un continuum. Yo no podría hacer una película con esto. Falta el tejido conectivo entre cada imagen. El connective tissue. No hay tejido conectivo entre cada una de esas fotos. Las guardo como fotos aisladas. No puedo reconstruir ese fluido, ese continuum, esa ligazón, ese vínculo entre las imágenes. Lo que me ha quedado de mi pasado, de ese pasado tan arcaico, tan antiguo, lo que me ha quedado es básicamente un álbum de postalitas, un álbum de fotos. No puedo establecer qué sucedió entre una foto y otra. Entonces, es más bien como un enorme espacio, un vacío en el cual se decantan ciertas imágenes muy puntuales, muy focales. Entonces, no puedo experimentar el pasado como un continuum, como lo propone Bernabé Berrocal. No lo propone, lo pregunta. Atención, él no está afirmando, está preguntando. Y yo les digo, bueno, yo no. Por lo menos yo no. De nuevo, no soy Funes el memorioso. No recuerdo todo lo que me ha sucedido en mi vida. Y grave sería que lo recordase, ¿verdad? Muy grave. Acuérdense lo que decía Nietzsche. Que Dios nos libre de que se nos olvide olvidar. Repito. Que Dios nos libre de que se nos olvide olvidar. Una manera de decir, el olvido es fundamental en la vida. Es fundamental. Es una cosa que de la naturaleza nos dio por clemencia, por misericordia, porque hay tantas cosas, tantas cosas en nuestras vidas que no conviene estar recordando todo el tiempo que está bien olvidarlas. Hay un canasto de la basura para eso, olvidarlas o mandarlas al subconsciente. En fin, uno no puede mandarlas al inconsciente de manera consciente. Yo no le puedo dar una orden a mi cerebro. Ahora sí, esto lo almacena en el tanque séptico del que ya le hablé. No, eso sería represión. Eso sería represión. La sublimación tiene que ser una cosa inconsciente, no consciente. El recuerdo se irá cuando él quiera a su tanque séptico o si quieren algo menos feo a su sótano o a su ático o a su closet, no sé, ¿verdad? A su hábitat se irá cuando él quiera, ¿verdad? Es ese pasado. Pero yo no puedo declarar que se vaya, estar ahí hasta que él quiera, ¿verdad? Entonces, no, la memoria no es continua para mí. La tercera pregunta de Bernabé Berrocal. ¿Será realmente como un jardín, se refiere a la memoria, un jardín al que echamos un vistazo y cuyos renovados brotes cada mañana nos engañan en su aparente estatismo? Ah, muy linda pregunta, muy linda pregunta, sí. La memoria como jardín. La memoria es, repito, la memoria es un enorme banco de datos, de imágenes, de fotos mentales, de imágenes. Un enorme, descomunal banco. Gracias a ese reservuar de fotos, de documentos, de nuestro pasado, podemos construir lo que se llama identidad. Nuestra identidad está basada en nuestro acervo de pasado. Es el pasado que somos capaces de recordar. El otro está ahí latente, pero no está vivo. Es el pasado que podemos recordar. Es la memoria y el pasado lo que nos permite tener un principio de identidad. Un amnésico que se le olvida su nombre, que trabaja, cuál es su oficio, dónde vive, quiénes son sus padres, de qué nacionalidades. Pierde su identidad. Al perder el pasado, a perder la memoria, pierde su identidad. No sabe ya quién es y es terriblemente angustiante si algunas veces lo han vivido ustedes, tal vez, bajo forma de amnesia lacunal, ¿verdad? Pequeñas como lagunas amnésicas que tiene la gente. Yo no las he padecido nunca, pero conozco gente que sí. Y es un suplicio terrible, ¿verdad? Mi mamá de niña padecía de eso y me lo contaba con la angustia que de pronto iba por la calle y se le olvidaba quién era, dónde iba. Y se sentaba a llorar en el caño, pobrecita. Pasaba algún señor y le decía, ¿le puedo ayudar en algo, mi hijita? ¿Qué pasa? Se rompió, se cayó, le duele algo. Y mi mamá no sabía, no sabía, no sabía. No sabía a dónde iba, no sabía quién era, no sabía responder por su vida. Era terrible. Por eso lo comprendo muy bien. Entonces, el pasado es un reservoir, es un banco de imágenes mentales que nos permiten cimentar un principio de identidad. Yo soy mi pasado. No soy mi presente, porque el presente no existe. Tan pronto él ya forma parte del pasado. Pasa a engrosar las huestes, los batallones, las armadas, los ejércitos del pasado. No soy mi futuro, porque mi futuro no es. Lo único que puedo decir es que no es. Y además me asusta el futuro. A mí siempre me ha asustado. ¿Saben por qué? Pues porque es de seguro en el futuro donde me va a emboscar la muerte. Nadie muere en el pasado, ¿verdad? Y nadie muere en el presente. Cuando uno muere, ya no es. ¿Verdad? Ya no es. Y mientras está vivo, pues no ha muerto. De tal manera que uno no va a verse morir. Uno es el lugar donde sucede la muerte. Pero la muerte no le sucede a uno. ¿Por qué? Porque ese pronombre, uno, ya no existe. Yo no me muero. ¿Por qué? Porque el me, ese pronombre, ya está totalmente desustanciado. Güero, como una no es hueca, ¿verdad? Yo no me muero. Yo muero. O algo me muere, incluso, diría yo. Algo me muere, si me permiten el barbarismo que estoy usando. Entonces, realmente, la comarca del terror, la comarca donde detrás de alguna esquina, en un desfiladero, detrás de una roca, o en un bello y maravilloso jardín florido, no lo sé, nos espera la muerte. ¿Verdad? Eso lo sabemos. Y eso basta, eso basta para teñir el futuro de una cierta coloración angustiante, inquietante, ¿verdad? Una coloración inquietante, perturbadora. Entonces, les estoy hablando de mi alma. Este, posiblemente ustedes piensen y sienten de manera diferente. Y me parece magnífico y los envidio por ello. No estoy dictando cátedra, no estoy diciendo, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Punto. ¿Verdad apodíctica? ¿Verdad cartesiana? ¿Verdad matemática? No. Este, no. Esta no es una verdad de ese tipo. Esta es una vivencia mía, muy mía, muy mía, que no pretendo hacer extensiva al resto del mundo. Y la estoy contando por infidencia casi. Entonces, pero sí, cuando Bernabé Eberrocal nos dice, ¿será realmente como un jardín la memoria al que echamos un vistazo y cuyos renovados brotes cada mañana nos engañan con su aparente estatismo? Atención, qué interesante esto. Es decir, la memoria, el pasado, y este es un punto capital. El pasado es elástico, es flexible, es maleable. El pasado no está escrito en piedra, no está escrito en granito. El pasado es arcilla, es plasticina. Es un material dúctil, flexible. Yo mi pasado lo puedo revisitar cuando quiera, revisitar, volver a mi pasado. Puedo revisarlo, puedo reinterpretarlo, puedo releerlo, puedo revertir cosas que pensé de él. Cosas que durante mucho creí que eran maldiciones y resultaron ser bendiciones disfrazadas de maldiciones. El tiempo me lo terminó revelando. Bueno, pero para eso tuve que hacer un exégesis del pasado y releerlo. Gente que creí que me hizo mucho mal y en realidad me hizo mucho bien. O gente que creí que me hizo mucho bien y en realidad me hizo mucho mal. Y en la revisión del pasado vamos reescribiendo nuestra vida. Constantemente estamos releyendo el pasado. Estamos revisitándolo. Estamos revisándolo. El pasado siempre, siempre, oigan lo que les digo amigos, el pasado siempre amerita una actitud revisionista. No se queden pegados en un solo pedregón. No se hagan el caso de que el pasado es un museo lleno de estatuas. Una concepción estatuaria. Nada se mueve, ¿verdad? Todo es bellísimo, pero todo es rígido. No, no, no. El pasado es movedizo, es móvil, es blando, es maleable. Lo podemos esculpir, lo podemos reescribir, lo podemos reinterpretar, releer, revisar. Darnos cuenta de que alguien que nosotros creíamos que había sido un ogro en nuestras vidas, de pronto entendemos. Entendemos al revisar ciertas cosas por qué ese pobre miserable tuvo que ser un ogro, porque no podía ser de otra manera, con su historia de vida atroz, tenía que haber sido un ogro. Más bien, gracias a Dios que no nos asesinó. Estoy poniendo un caso extremo, un caso muy dramático, pero montones de cosas pueden ser revisitadas. Es como el pasado, es como una novela de la cual estamos sacando una nueva edición ampliada y corregida cada día. Repito, el pasado es como una novela de la cual estamos sacando todos los días una nueva edición ampliada y corregida y con nuevas ilustraciones para hacerla completa. Entonces, es muy importante esa relectura del pasado. Por eso, la magnífica pregunta que nos plantea Bernabé Berrocal. ¿Será realmente como un jardín al que echamos un vistazo y cuyos renovados brotes cada mañana? Es decir, el jardín del pasado, de la memoria, reflorece. Sí, el pasado reflorece, tiene retoños, tiene pimpollos, tiene flores nuevas, se abren nuevas corolas, se cierran otras. Lugares que eran bellísimos se secan, lugares que creíamos que eran espacios y yermos y páramos fríos se llenan de vegetación lujuriosa y hermosa, ¿verdad? Cuyos renovados brotes cada mañana nos engañan con su aparente estatismo. Bravo, bravo, bravo al prologuista, bravo. El pasado nos da la impresión de ser un aparente, un estatismo. El pasado, no, ¿para qué te vas a pensar en el pasado? El pasado ya pasó, no se puede hacer nada con el pasado. Esa es una frase común y es profundamente afilosófica. Afilosófica. Sí se puede hacer mucho con el pasado, más es lo único con lo que se puede hacer. Es lo único que realmente podemos hacer, es la única materia que tenemos a la mano para moldearla y darle la forma que queramos, de acuerdo a los nuevos datos que vamos encontrando del pasado. A los recuerdos involuntarios como el de Marcel Proust, cuando prueba la Madeleine, el quequito, ¿verdad? Y lo baña en la cucharita con té, en la primera, el dicote de Chesuán, del lado de Chesuán, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que yo espero que todos ustedes ya se hayan leído. Bromeo, pero amigos, esos libros hay que leerlos. Hay libros que uno puede o no puede leer y la vida quizás no cambie mucho, pero los siete libros de En busca del tiempo perdido, por lo menos, por lo menos, de seguro el primero, el primero, del lado de Chesuán, del lado de Chesuán, por lo menos ese hay que leerlo. Por lo menos ese hay que leerlo. Es un libro maravilloso. Es una historia de tantas cosas sobre la memoria, sobre el amor, sobre los ritos que el amor inventa, las ceremonias y las simbologías que el amor inventa, la mitología compartida a deux que el amor fabrica, ¿verdad? Es un libro justamente sobre ese. Ese es su maravilloso tema. Entonces, sí, la memoria y el pasado pretenden que están estáticos y la gente nos dice, ya no hay nada que se pueda hacer con eso. Es un jardín de tumbas y de lápidas y de bóvedas y de cruces y de estatuas. Bueno, no, no, no es cierto. No es cierto. Es un estatismo aparente. Esas estatuas cobrarán vida tan pronto nosotros las revisitemos y las revisemos. Esa concepción necrológica a los cementerios del pasado. Bueno, un cementerio puede ser un lugar muy bello y en cierto momento puede ser como un jardín. Puede estar lleno de flores. Los conozco que son bellísimos, bellísimos. Europa los recorría, pasaba, pasaba mucho tiempo y no por necrófilo o para tanatofílico. No, pues yo no buscaba la muerte en los cementerios. Buscaba antes bien la forma en que la vida se abría a paso en medio del supuesto barrio o comarca de la muerte. Porque eran cementerios del tamaño de barrios enteros. El Perlachez es enorme, ¿verdad? Es una verdadera necrópolis. No una metrópolis, es una necrópolis. Entonces ahí tenemos que el pasado es revisable. Tiene renovados brotes, tiene sus primaveras y su estatismo es puramente una apariencia. Muy bien. Cierro este punto. Cierro este punto. El cuento que les quiero leer, amigos, que es una cosa bellísima, bellísima. Déjenme encontrarlo. Siempre le pongo marquitas a las páginas. Y aún así, las marquitas me abandonan. El cuento que quiero leerles tiene, y es muy significativo, tiene por título el mismo título del libro. El jardín de la memoria. Siempre ponedle atención a esos detalles, amigos. Cuando un libro tiene por título el título de uno de sus cuentos, eso significa que ese cuento tiene una posición axial en el libro. Que está en el eje del libro, que es el núcleo del libro y que contiene posiblemente el secreto último del libro. Es muy significativo que el cuento tenga el mismo nombre del libro. Sí, entonces, el jardín de la memoria. Qué hermosa concepción. Qué hermosa concepción. El jardín de la memoria. Cielo santo. Tanto que podemos hablar. Tanto que podemos hablar. A ver, evoquemos jardines. Evoquemos jardines de la literatura y de la vida. Pensemos en jardines. Los estoy interpelando, amigos. No, 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 no se me duerman. Los estoy interpelando. ¿En qué jardines míticos podemos pensar? Bueno. En el paraíso terrestre. En el jardín del Edén. Que era un jardín voluptuoso, ¿verdad? Para el deleite de la carne, de los apetitos, con frutas. Lo que se llama en latín un locus amenus. Locus amenus quiere decir un lugar ameno, idílico, acogedor, hermoso. Un jardín sensualista, el jardín del Edén. Está el jardín de Alá. Para quienes suscriben a la religión del Islam. Están los jardines japoneses. De una gran belleza. De una gran belleza. Están los jardines persas. Los persas eran famosos por su arte de la jardinería. En la historia de los jardines. Que atención. La jardinería es un arte. Es un arte. No es un mero oficio. La jardinería es un arte. Es un arte, yo diría, menor. Porque, en efecto, no hay jardín, por lindo que sea, que tenga el impacto sobre el alma humana que tiene el Quijote. Entonces, bueno, no exageremos. Es un arte, es un arte menor, pero es un arte. Y como tal, merece toda nuestra reverencia. Y es un arte que ha tenido grandes creadores. Ahora lo vamos a ver. Los jardines japoneses. Los jardines persas, por supuesto. Bueno, si nos vamos a la antigüedad mítica. Los jardines colgantes de Babilonia. Que fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Los jardines colgantes de Babilonia. Estaban ahí con el coloso de Rodas. Con las pirámides. Con el faro de Alejandría. Con, ¿qué más? ¿Cuáles eran las otras maravillas? La torre de Babel. En fin, había varias. Había varias. La lista oficial no la recuerdo. Pero los jardines colgantes de Babilonia, sin duda, eran una de las siete maravillas del mundo. Está, nos vamos a otro registro, el huerto de Getsemaní. Me van a decir, eso es un huerto, no un jardín. No, todo huerto es un jardín, amigos. Un huerto es un jardín. Donde brotan frutos y vegetales y comestibles. Es un jardín que además es doblemente sublime por cuanto nos da el alimento nutricio de la tierra. El alimento que la tierra fabrica para nosotros. Esa alquimista, esa prodigiosa taumaturga que es la tierra, fabrica con sus mejores sustancias y jugos nutricios el alimento. El huerto, el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y los que trabajan en un huerto, ¿cómo se llaman? El que trabaja en un jardín es un jardinero, ¿verdad? Quienes trabajan en un huerto, ¿cómo se llaman? A ver. Quien cuida un huerto es un hortelano o una hortelana, ¿verdad? Es el que cuida un huerto. No es exactamente como un jardinero, pero es sumamente parecido. Entonces está el huerto de Getsemaní, donde Jesucristo lloró, sudó, sudó sangre, ¿verdad? Y vio lo que le esperaba de la crucifixión y cuando lloró, lloró desesperado y le dijo Padre, Padre, aleja de mí este cáliz, pero si es tu voluntad lo apuraré hasta la es. Y lo apuró hasta la es y murió, murió crucificado de la forma más terrible del mundo. Ese huerto de Getsemaní es un lugar hermoso, ¿verdad? Hermoso. Están los jardines romanos. Los romanos fueron grandes hacedores de jardines. Grandes, grandes. Tenían un culto por los jardines. Había fuentes siempre en los jardines romanos. Había fuentes, había esculturas de todas las deidades romanas y griegas que absorbieron muchas de las griegas y les cambiaron de nombre, ¿verdad? Eso lo hicieron, ¿verdad? Había grotos, los famosos grotos, como cuevitas, como cuevitas de piedra con caídas de agua de un lado del otro. Había gazebos que eran como kiosquitos donde se podía uno sentar y qué sé yo. Había rolluelos. Eran jardines muy elaborados los romanos. Fueron maestros de la jardinería. Bueno, está el jardín de las esperides, que fue el que crearon Zeus y Hera cuando se casaron. Zeus se casó con Hera y ambos construyeron el jardín de las esperides. Un gran jardín mitológico. Hay un libro de Valle Inclán, de Ramón María del Valle Inclán, el gran dramaturgo, gran novelista, gran cuentista, gran poeta. En todo fue grande, Ramón María del Valle Inclán, de los de la generación del 97, cuidado y no el más grande de todos. Este, escribió un libro de cuentos que se llama Jardín Umbrio. Qué lindo nombre, ¿eh? Jardín Umbrio, Jardín Umbrio. Pudo haber dicho jardín en sombra. Pudo haber dicho jardín sin sol. Pero Jardín Umbrio, la palabra Umbrio, Umbroso, es más bella, es más evocadora, ¿verdad? Una vez escribí yo un volumen de cuentos y les puse Jardín Umbrio. Pueden ustedes creerlo. Creía que era mío. Creía que el título era mío. Un buen día descubrí que lo tenía Valle Inclán. Evidentemente yo había leído el libro de Valle Inclán en algún momento. Oído mencionar el título del libro. Los cuentos los conozco. Hay muchos cuentos de terror. Muy buen, es muy buen libro. Muchos son en efecto cuentos macabros y tétricos, pero bellamente escritos. Y olvidé, olvidé que era de María del Valle Inclán. Y después, ¡ay, qué lindo el título! Jardín Umbrio, qué lindo título. Se me ocurrió. No se me había ocurrido nada. Lo que estaba era recordando el título de Valle Inclán. Fue una gran decepción cuando vi que tal no era el caso. Sí, bueno, y la poesía persa, la maravillosa poesía persa, tenía dos volúmenes. Uno se llamaba Jardín de las Rosas y el otro se llamaba Jardín de las Orquídeas. Y eran poemas diferentes. En ambos casos eran básicamente eróticos. Jardín de las Rosas y Jardín de las Orquídeas. Un poemario, un recueil de poemas, un poemario, un florilegio, una antología poética, bien puede ser comparada a un jardín. Es un jardín donde cada poema es una flor, ¿verdad? Selecta por el autor. Está, bueno, Schumann, Schumann, este, al final de su vida estaba escribiendo, estaba haciendo una colección de versos de grandes poetas alemanes y lo estaba llamando el Jardín de los Poetas. Era, no, 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 no era musical, era una antología literaria. Schumann era el gran compositor que todos conocemos, pero era un hombre de grandes, grandes inquietudes literarias. El Jardín de los Poetas. El Jardín de los Poetas. El especializado en las famosas minfeas, los famosos nenúfares, los lirios sobre el estanque. El gran Monet, el gran maestro del impresionismo. Porque hubo muchos, Renoir, Degas, Manet, Monet, Pissarro, Berthe Morisot, hubo muchos. Pero Monet era como, es como el símbolo máximo de lo que representó el impresionismo. Recuerden que pintó 40 veces la fachada de la catedral de Rouen para captar cómo cambiaba sobre aquella piedra, cómo cambiaba el matiz del edificio con cada leve mutación de la luz. Entonces tenía 40 lienzos puestos en fila y corría de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro para ir captando la catedral en diferentes momentos. Era, era de locos, era de locos. Estuve, por cierto, bueno, en la catedral, por supuesto, pero estuve en el cuarto grande. Hoy en día es un restaurante que fue el estudio que Monet alquiló justo frente a la catedral con enormes ventanas, lógicamente, para crear su serie de cuadros de la catedral de Rouen, este, en Normandía. Y sí, está el jardín de Giverny. Bueno, Monet, no contento con haber hecho los miles de cuadros maravillosos que nos legó, hizo un jardín, hizo un, hizo una pintura con flores de reales. En Giverny, que era el lugar donde estaba su casa, una bella casa rosada de dos pisos, bella casa antañona, con un estanque que él fabricó, con un puentecito japonés que él fabricó, con cañas de bambú de China que él hizo traer, con flores que él escogía. Es un jardín grande, vasto. Él incluso se montaba en un botecito sobre el estanque y pintaba dentro del botecito, tenía un estudio dentro del botecito, y pintaba su propio reflejo en el agua. Monet era un poquito como el, como el Narciso de la pintura, le gustaba ver su reflejo sobre el agua, pero no por guapo, lo que le gustaba era ver cómo el agua jugaba, jugaba con las formas, quebrándolas, ¿verdad? Distorsionándolas, como un espejo cóncavo, convexo, ¿verdad? Como que malas pasadas nos juega con la imagen. Ese lugar de Giverny es posiblemente el rincón más bello donde yo he estado en el mundo. Tenía, tengo un gran amigo que es originario de ahí, vive a 500 metros del jardín de Monet, y en una casa bellísima de campo, y él me decía, mira, ya cuando nosotros éramos chiquillos, íbamos de picnic justamente al estanque, al estanque de Monet, no sabíamos de quién era. Y ahí nos íbamos de picnic y nos, con vestido de baño, nos bañábamos en el estanque y vacilábamos, y nos tirábamos desde el puentecito japonés y nos divertíamos muchísimo. Un día llegamos y encontramos todo el lugar con una cerca. Es decir, el Estado francés ha comprado esta propiedad para hacer el Museo Claude Monet en Giverny. Entonces, pues se acabó, se acabó el lugar de recreación, pero claro, valió la pena. La casa está llena de cosas de Monet bellísimas, mucho, mucha, mucha cerámica japonesa, mucha cerámica de inspiración japonesa, porque en 1889, centenario de la Revolución Francesa, se celebró en París la Gran Exposición Universal, ¿verdad? Ahí fue donde se inauguró la Torre Eiffel en 1889 para la Gran Exposición de París. En la Gran Exposición venía ejemplos de música y gastronomía y teatro y arte y plástica, de Java, de Bali, de Tailandia, de la Conchinchina, de la Tundra, de cualquier lugar del mundo. Todo país, toda región tenía su stand, por así decirlo, tenía su lugar. Mucha música exótica de Bali, ¿verdad? Las famosas orquestas de gamelangs, que eran unos instrumentos autóctonos javaneses, que impresionaron muchísimo a los dos, a Debussy y a Ravel. Y después no compusieron para el gamelang, porque en París nadie tenía un gamelang, pero sí imitaron el sonido del gamelang en el piano y con otros instrumentos. Entonces Monet vio mucha pintura china y quedó impresionadísimo. Entonces la casa está llena de pinturas chinas y de cerámicas hechas con diseños chinos. El tipo de dibujo chino lo impresionó mucho. Cosa muy interesante porque es una estética muy diferente de la que cultiva Monet, ¿verdad? La pintura japonesa, las japonerías, como les llamaban, les japonry, las japonerías tienen un estilo pictórico que no se asemeja al de Monet, al menos en mi limitada percepción. Yo no soy pintor. Y sin embargo a Monet lo fascinaban, ¿verdad? Entonces ese de los jardines, ese es el más bello que se pueda concebir, amigos. No lo pintó, sí, sí, lo pintó mil veces, pero quiero decir el jardín como tal no lo pintó. Creó, a ver, hizo de la tierra, del espacio, del patio de la casa, hizo un lienzo y lo pintó usando flores reales. Él sabía exactamente qué especies de flores tenía y en qué momentos del año abrían, hacían eclosión y se abrían a la luz y florecían. Y no, no todas lo hacían en la primavera. Había flores del otoño, había flores de verano, había flores de primavera, la mayoría. Había incluso flores invernales, ¿verdad? Son fenómenos bellos, bellos que se dan en los países con cuatro estaciones. Entonces Monet arregló todo aquel jardín para que al pasar el año se fueran produciendo combinaciones cromáticas, combinaciones de colores especiales, como si él las hubiese pintado en el aire. Como si las hubiese pintado en el aire. Ese jardín es un lienzo a su manera. Es un lienzo que dio origen a cientos de lienzos, porque Monet siguió pintando toda su vida, ¿verdad? Ya incluso con un derrame cerebral que le dejó la manita paralizada, Jean Cocteau lo ayudaba a coger los pinceles, mojarlos en la pintura y le movía la manita para que él pudiera hacer los trazos en el lienzo. Estuve ahí, he estado dos veces en mi vida en Riverny. Y en la tumba de Monet que queda en una iglesita como a cien metros de Riverny. Y sí, es maravilloso, maravilloso. Por supuesto que la casa es una casa-museo, está llena de cuadros de ese jardín. Ese es el jardín de los jardines. Porque entiéndanme el concepto, amigos, es un jardín pintado, entre comillas, con flores verdaderas y con verdes auténticos y con reflejos acuáticos auténticos. Es como que Monet, mágicamente, hizo del planeta un jardín. Hizo del planeta un lienzo. Se dijo, voy a hacer un lienzo espectacular porque va a ser tridimensional, va a ser de verdad. El viento, el aire, la nieve, el sol, las nubes van a pasar a través de él y ese lienzo va a ser mi jardín natural. Y eso, qué idea más bella, qué idea tan bella, ¿verdad? Y claro, lo que le salió fue una cosa hermosísima. Recuerden, amigos, también que hay grandes artistas que se han dedicado a la jardinería. En el caso de Francia, voy a mencionar a uno solo, André Le Nôtre. Le Nôtre fue el jardinero de Luis XIV. Fue el que hizo los jardines de Versalles. Muy geométricos, siempre simétricos. Lo que hay de un lado tenía que haber del otro y un eje en el centro. Muy geométricos, muy matemáticos. Son jardines muy cartesianos, muy disciplinados, muy correctos. Y si una florcita o una matita estaba rompiendo la simetría hacia un lado, el otro corría y la podaba para que se conservara la simetría. Lo que importaba era el efecto de conjunto. Y son bellísimos. Y tienen esculturas y caminitos y fuentes. Fuentes enormes que lanzan a alturas inusitadas. Juegos de agua y se hacen juegos de artificio y todo tipo de cosas. Había un soto de casa para la reina. Había un castillito, ¿verdad? Le petit pré-annon, que era para María Antonieta, la reina. Entonces, Le Nôtre era el maestro del jardín francés. El jardín francés era matemático, era cuadriculado y era cartesiano. Contra él se oponía estéticamente el jardín inglés. El jardín inglés lo creó este otro jardinero genial, William Kent. William Kent más bien apostaba por un jardín natural. Un jardín donde la naturaleza no fuese puesta dentro de aquel corpiño constrictivo de la geometría, sino que la naturaleza creciera más o menos a lo loco. Creciera según su voluntad y según su deseo. Entonces, eran jardines más salvajes, más naturales, llenos de estatuas, llenos de monumentos, con fuentes, con muchas cosas, pero eran un poquito más, un poquito más tenebrosos los encuentro yo. Un poquito más, un poquito no, mucho más románticos, ¿verdad? La naturaleza suelta, desmelenada, es un concepto de jardín salvaje, es un concepto mucho más romántico. El concepto de lo notro era un concepto muy barroco, muy barroco, muy cartesiano. El concepto de lo notro, el jardín salvaje, el jardín casi jungla, es un concepto mucho más romántico. De lo caótico, de lo natural, de lo espontáneo, de lo exuberante, ¿verdad? Pero atención, tampoco es que dejaba todo crecer en un desorden de absoluto. No, 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 no. Él era el amo de la situación. Planta que crecía más de la cuenta la cortaba. Él controlaba el jardín, pero era una concepción muy diferente de jardín. Entonces, ahí les dejo a André Le Nôtre en Versalles y a William Kent. Por ejemplo, en el cementerio de Highgate, entrando a Londres, esos jardines los hizo él. Muy impresionante porque es un cementerio, pero es un jardín y es un jardín de Kent. Entonces, la naturaleza crece, crece a su guisa. A veces rompe las lápidas, las raíces, levantan las lápidas. El musgo cubre las bóvedas y las criptas. Es de una belleza, claro, lúgubre, pero extraordinaria. Tiene una capilla, el jardín tiene una capilla donde se filmaron todas las películas de Drácula en las que salía el gran Christopher Lee, que fue el gran Drácula de los 50 y de los 60 y aún de una parte de los 70. El gran Christopher Lee de los estudios Hammer. Esas películas eran inglesas. Buenas películas, buenas películas, a fe mía. Christopher Lee asusta, me asusta al día de hoy todavía. El Drácula perfecto. Bueno, yo siempre fui un fanático de Bela Lugosi, pero Bela Lugosi era otra concepción de Drácula. Christopher Lee es menos elegante, pero más aterrador, ¿verdad? Mucho más aterrador. Entonces, sí, en el jardín, en el cementerio de Highgate hay esa capilla y en esa capilla se filmaron varias películas de Drácula. Se filmaron en ese cementerio y lo más divertido de todas esas películas las he visto mil veces. Entonces, cuando fui al cementerio, bueno, cuando fui solo, porque primero fui solo y fue muy lindo y yo reconocía y en la capilla vi, vi las escenas donde Drácula volaba de una pared a otra. Y yo me decía, si esto yo lo vi en el cine, he estado aquí ya. Es cuando fui solo. La segunda vez me llevo una decepción enorme porque algún loco necrófilo, nunca falta algún imbécil, profanó un par de tumbas. Entonces, de inmediato la municipalidad cerró el cementerio para que no entraran necrófilos. Y ahora lo que puede entrar es una buceta llena de turistas. Sí, sí, amigos, sí. Sí, sí, de chinos, japoneses y gringos tomando fotos maniáticamente. Maniáticamente se le tiran a uno encima para tomarle la foto a Karl Marx, que está enterrado en ese cementerio, y luego corren al otro lado en tropel y luego vuelven a uno y lo atropellan a uno y uno no puede ver nada ni disfrutar nada. Era un cementerio para ser visto a solas o con buena compañía, pero no en un carro lleno de turistas tomando fotos como maniáticos, ¿verdad? Una cosa que detesto. Entonces, no creo que vuelva. No creo que ir en buceta no tiene ningún sentido. Entonces, el jardín es un locus a menos, ¿verdad? El jardín nos saca del mundo. Está inscrito en el mundo, pero nos saca. Es un espacio acotado. Es un espacio cerrado, atención, ¿verdad? Cerrado como podría ser un cementerio, como podría ser un museo, un teatro, una plaza de toros, un estadio, un hospital, una catedral. Todos esos son espacios acotados, espacios cerrados. El jardín es siempre un espacio acotado, más o menos cerrado. Si no, sería la jungla abierta. Esa no tiene nada. Es decir, es un espacio ilimitado, ¿verdad? Podría ser que muchos autores hayan tomado el jardín como una especie de fantasía de regresos ad uterum, de regreso al útero, ¿verdad? El jardín lleno de aromas, de placer, de belleza, de colores. Es el Giverny de Claude Monet, que es como, sí, es una enorme caricia para el alma, para todos los sentidos. Se regala la nariz con las fragancias, se regalan los ojos, se regala la piel con el viento que sopla a través de los cipreses que tiene bellísimos, y de las cañas de bambú, el oído con el ulular del viento, todo, todo, todos los sentidos son invocados. Entonces, puede ser visto como una fantasía de retorno al útero materno, donde todas esas flores y esa belleza son como una especie de líquido amniótico en el cual flotamos mágicamente. Y las flores tenían sus asociaciones, ¿verdad? Los jazmines siempre fueron asociados a los reyes. La flor de lis siempre fue asociada a la monarquía francesa específicamente. Las rosas siempre estuvieron asociadas a los enamorados. Desde tiempos de Rosar y de los primeros poetas franceses, las rosas eran sobre todo rojas, ¿verdad? Era muy importante. Era el símbolo de los enamorados. El samán era el símbolo de los niños. El narciso era para la juventud. A los jóvenes se les daban siempre narcisos. Y tienen razón. La juventud tiende a ser muy narcisista, pero bueno, eso es parte muy bien estudiada y normal y perfectamente comprensible del desarrollo psíquico de camino hacia el adulto. Todos pasamos por una cierta fase de narcisismo en nuestra adolescencia, ¿verdad? El loto azul, por ejemplo, estaba asociado a la salud, al poder, a la riqueza, ¿verdad? Era como también una flor para los dioses o para los reyes, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo decirles? Otro jardín, se me olvidaba mencionarles, es bellísimo. Amigos, el gigante egoísta de Oscar Wilde. El jardín del gigante egoísta de Oscar Wilde. Era un jardín maravilloso. Maravilloso, con muros de piedra. Recuerden, cuando el ogro va, el gigante va y bota el muro de piedra, por lo menos un boquete, para que puedan venir los niños a jugar. Porque cuando les cerró el jardín, se le hizo el invierno eterno dentro del jardín. Se le vino la escarcha, la neblina, la nieve, el frío, el ventolero. Entonces, abrió para que llegaran los niños y con ellos regresó la primavera. Ese jardín donde el gigante muere. En esa imagen tan bella, amigos, tan bella. Y cuando llegaron esa tarde los niños al jardín, encontraron al gigante muerto al pie del árbol, todo cubierto de flores blancas. Ay, amigos, qué imagen más hermosa. Ese gigante bueno al que viene, pues, básicamente Jesucristo a llevárselo. El niñito que llega con heridas en manos y pies. Y el gigante se le enfurece y se enrojece su frente y le dice, ¿Quién te hirió? Déjame sacar mi espada, lo mataré de inmediato. Y el chiquito le dice, no, no, no hagas nada. Y esa tarde, cuando los niños llegaron al jardín, encontraron al gigante muerto al pie del árbol, todo cubierto de flores blancas. No, amigos, economícenme explicar eso. Es de una belleza tal. Las flores blancas con lo que representan, ¿verdad? La pureza, el regreso a la infancia. Qué cosa tan bella, qué cosa tan bella. Este, sí, casi olvidaba el jardín del gigante, ¿verdad? Bueno, y la expresión inglesa graveyard. Graveyard. Graveyard significa yard, un jardín de tumbas. Una palabra muy linda que tiene el inglés y que no tiene el español. Nosotros para cementerio tenemos cementerio, que es horrible. Cementerio es un montón de cemento. Pero los angloparlantes tienen graveyard, que es una coincidencia opositorum. Es donde coincide la vida y la muerte, porque si las tumbas son evidencia de la muerte, pero las flores que brotan por doquier cantan a la vida. Entonces es un jardín de tumbas. Es como si cada tumba fuese también un tipo de flor integrada al panorama general. Entonces, sí, nada más lindo que las flores en un cementerio. Este, los cementerios abandonados son tan tristes, tan tristes, amigos. Tan tristes. Deben de tener flores los cementerios. Justamente para trascender su condición de cementerio y convertirse en un parque, en un jardín, que uno pueda irlo a visitar. Por eso les decía, yo no salía de los cementerios en París. En todo lado donde he estado. La verdad sea dicha, en todas partes donde he estado, visitar los cementerios siempre ha sido una cosa que me he propuesto hacer. No sé, creo que he estado en más cementerios que en museos en mi vida. Estoy exagerando, pero he estado en muchos cementerios. Y en algunos bellísimos. Bellísimos. Pasando algunas de mis más bellas, de mis más bellas horas. Entonces, los ingleses tienen el concepto de graveyard. Nosotros no decimos, ¿verdad? Los funerales serán, tendrán lugar, serán efectuados en el jardín de tumbas de bla, 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 bla. No tenemos eso. Serán efectuados en el cementerio general, los obreros, bla, 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 bla. Es horrible. Es horrible ese concepto. Horrible lingüísticamente, por lo que evoca. Sí, sí. Y termino de hablar de jardines, mencionando un bellísimo, una bellísima sección del poema, de uno de los poemas, de los cantos a guiomar, de Antonio Machado. Cuando el gran poeta Antonio Machado nos dice, En un jardín te he soñado, alto guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almés, dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Siempre me ha conmovido tanto ese jardín de Machado, el jardín de guiomar, que lo describe como alto, como sobre una montaña quizás, sobre el río, con vista al río. Pero atención, nos dice, jardín de un tiempo cerrado, no es el tiempo de Adrianita, no es el tiempo de la memoria líquida, fluida, de la memoria como continuum. Para Machado es más una foto, es un jardín, lo que es más, está encerrado, está acotado con verjas de hierro frío. En cierto modo es una cárcel, es un jardín donde está guiomar, sacralizada, y como todo lo sacro, protegida por verjas de hierro frío. Con un ave insólita, no nos dice qué especie, eso es más lindo, un ave insólita canta en el almés, el uso de una palabra de origen árabe, almés. Qué bien entra ahí, ¿verdad? Dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. El agua que es toda sed, atención, el agua padece de sed, nos dice Machado, y también toda fuente, es la saciedad de sí misma. La fuente se autosacia, padece de sed y ella misma se da a beber. Tal vez como en cierto modo podemos hacer los hombres, ante los seres humanos, ante ciertas circunstancias, ¿verdad? En ese jardín guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Qué cosa más linda de poema. Solamente le reprocho a don Antonio que tiene a guiomar como en una cárcel o bien como en un museo. Que la tiene en un tiempo cerrado, atención, con verjas de hierro frío, como si le pudiera escapar. La tiene prisionera. ¿Qué es lo que tiene de guiomar realmente? ¿La tiene guiomar o tiene una estatua de guiomar? Porque eso es lo que da la impresión. Y una última consideración que quiero hacer, amigos, antes de pasar al cuento. La noción de un jardín mágico, ¿verdad? El jardín de la memoria, que es el de Adrianita Herrera. La noción del jardín mágico fue explotada por una escritora, Francis Hodgson Burnett, de 1911. En 1900, Francis Hodgson Burnett escribió The Secret Garden. Una novela muy linda. Una novela para niños muy linda. Muy linda. Es de 1911. Ha sido llevada a la pantalla varias veces y creo que es imposible que no la hayan visto, amigos. Hay una versión, por supuesto, muda de 1919. Hay una versión de 1949. Hay una versión de 1993, dirigida por la gran, gran, gran directora Anieshka Holland, donde sale Maggie Smith. La que dice esta inglesa, soberbia, soberbia. Maggie Smith, haciendo The Mrs. Medlock, que era la institutriz, la que cuidaba la casa, la que cuidaba a los niños, ¿verdad? La gobernanta de la casa, como la llamaban en aquella época. Está una versión del 2020. Se hizo una versión más cinematográfica. Ya llevamos tres, ya llevamos cuatro. 1919, 1949, 1993 y el 2020. Como que el mundo no puede vivir más de 40 años o 30 sin que surja una nueva versión cinematográfica. Y es que la novela es muy bella. De veras es muy bella. Francis Hudson Burnett, 1911, la escribió. La BBC de Londres hizo una serie en ocho partes en 1952 para la televisión. Después la BBC hizo otra versión en siete partes para la televisión. La primera fue en 1952. La segunda en 1960. Apenas ocho años después. Y 15 después, en 1975, hicieron una tercera versión de The Secret Garden en siete partes nuevamente. En 1987 se hizo una versión que era una continuación en una secuela que se llamaba Back to the Secret Garden. De vuelta al jardín secreto. Esa no la he visto. Y no me interesa porque, no sé, no sé, no sé. No es una película como para ponerle una secuela. Esa es de 1987. Hay una versión del 2001 también. Hay una versión animada, en dibujos animados, japonesa. Con 39 episodios de 1994. Y, por supuesto, también The Secret Garden ha sido adaptada en forma de teatro, ¿verdad? De drama, en forma de teatro, y en forma de ópera, y en forma de ballet, y en forma de musical de Broadway. Es decir, no se le puede sacar ya más el jugo a esta bellísima novela de Francis Hudson Burnett. Es la niña que llega a la casa aquella, la enorme propiedad gótica, enorme propiedad gótica de su tía, su tío más bien. Y que descubre un chiquito, el hijo, su primito, que estaba muy enfermo, moribundo se tenía, en un cuarto a oscuras. Y entre la chiquita y un amiguito lo van ayudando a salir de la cama. Lo llevan a un jardín, al jardín mágico, al lugar que tenían prohibido entrar, en los grandes dominios de aquella mansión gótica. Este, que tenía lagos y tenía bosques y tenía praderas. Bueno, había un jardín. Bueno, remozan todo el jardín. Lo hacen bellísimo. Lo llenan de flores. A lo moné. Lo convierten en una cosa hermosísima. Y cuando vuelve el papá, descubre que su hijo puede caminar, puede correr y puede jugar como todos los otros niños, ¿verdad? Y gracias, fundamentalmente, a esa niña, a la primita, que vino a pasar esa temporada con él en el jardín, en el palacio, en el castillo, ¿verdad? La película está traveseando y haciendo muchas travesuras. Atención, la película tiene momentos difíciles. No todo es color de rosa. Y la rehabilitación del niño enfermo es dura. Caídas, pérdidas de entusiasmo, pérdidas de valor y de optimismo. Este, es, es, es dura. Es, es, es dura. Y finalmente quiero mencionar, este, una pieza de Ravel que se llama Mi Madre la Oca, que son cuentos de Mi Madre la Oca, el ciclo de cuentos infantiles. El último número se llama Le Jardin Féerique. En francés, Hada se dice Fée. Una Hada es une Fée, así, F-E. Casi todas las palabras que en francés comienzan con F, comienzan con H en español. Fumí, hormiga, es hormiga con H. Fumé, humo, es humo que comienza con H, ¿verdad? Es muy divertido, es muy divertido esas cosas del idioma. Entonces, Ravel tiene ese maravilloso, uf, mágica música. Corran a oírla. Es el último número. No tienen que oír toda, todo el ballet. No oigan todo el ballet. A menos que quieran oírlo, ¿verdad? Si les gusta mucho Ravel, yo feliz. Pero por lo menos oigan el último número, el que se llama Le Jardin Féerique. Ravel logra transmitir una sensación de felicidad suspendida en el tiempo. Ahí sí que nos sentimos como flotando en el líquido amniótico. Es un jardín cerrado. Es un mundo cerrado. Y tiene un final tan apoteósico y tan hermoso y tan lleno de luz. Y bueno, una pieza de Debussy para piano que se llama Jardin Sulapli. Jardines bajo la lluvia. La obra de Ravel, El Jardín de las Hadas, Le Jardin Féerique, forma parte, les repito, de Mamerlois, Mi Madre la Oca. Que es una serie de cuentos infantiles. Ahí está Pulgarcito, hay otros diversos. Bueno, lo que les estoy instando es que corran a oír el último fragmento de esa pieza, por de más larga. El último fragmento se llama El Jardín de las Hadas. Y fue compuesto entre 1910 y 1911. Y luego Los Jardines bajo la lluvia de Debussy, que son muy lindos. Porque en efecto suenan como el sonido en el piano imita la lluvia. El repiquetear de la lluvia en las ventanas, en los techos. Y es de 1903. Y también, también se harán un gran favor oyendo como los músicos, ya no solo los pintores, los músicos, concibieron los jardines. Entonces ya hemos hecho, atención amigos, una interrelación compleja entre memoria y jardín. ¿En qué se parece una memoria o un jardín? Ya tenemos claves. Sabemos que los dos son dinámicos. Son cambiantes. Son evolutivos. Son maleables. Son, de nuevo, dinámicos. No están grabados en granito. Mutan, mutan los jardines como muta la memoria. Y van cambiando las perspectivas. Y van cambiando nuestras interpretaciones. Y van cambiando nuestras lecturas. Recuerden la metáfora. El pasado es una novela que se reedita ampliada y con notas a pie de página y nuevas ilustraciones cada día de nuestras vidas. Si lo vemos así, vamos a ver a qué punto es fundamental y en qué medida es prácticamente lo único que tenemos es el pasado. Pronto, pronto, pronto comenzamos. Pronto, pronto comenzamos. Voy a hacer aquí una pausita y comenzamos a leer el cuento de Adrianita. Ahora sí, amigos. El jardín de la memoria de Adriana Herrera. Vamos a comenzar la lectura y vamos a ir deteniéndonos en los momentos que son importantes. Al sur del país hay un pequeño pueblo de montaña. Se llega por un viejo camino de lastre. El mismo camino sirve para entrar y para salir. Vean qué interesante. Es un jardín que queda al sur del país. Todo lo que está hacia el sur adquiere algo de misterio. Ustedes comparan el Ártico, el polo Ártico, con el polo Antártico, con la Antártida. Es infinitamente más misteriosa la Antártida que el Ártico. Es menos explorada. Es un continente. Es una masa enorme. Con montañas, con colinas, con valles, con todo tipo. Una topografía enorme. Muy, a buen seguro, el área más inexplorada de la Tierra. Es el polo sur, la Antártida. Ya el hecho de que Adianita ubique este jardín de la memoria al sur del país es significativo. No hubiera dado el mismo efecto si pone el norte. El Ártico está mucho más colonizado. Mucho más cerca de la civilización. Para la Antártida tenés que meterte en el océano y recorrer cientos de... Bueno, si salís del Cabo de Hornos allá en el sur del cono sur, pues se te hace menos, ¿verdad? Pero es un lugar por excelencia remoto. El sur es remoto. Es lejano. Es lejano. Incluso inalcanzable. Quimérico para algunas personas, ¿verdad? Entonces, ella ubica su jardín de la memoria al sur. Al sur del país hay un pequeño pueblo de montaña. Ah, como el jardín de Machado, es un pueblito que está en alto, está en una montaña. Se llega por un viejo camino de lastre. Viejo camino de lastre. Es un jardín que tiene su historia, por lo visto. Y es el mismo camino que sirve para entrar y para salir. Es un camino entrópico. Es un camino que no nos va a llevar a una salida. La entrada y la salida son la misma cosa. Se entra y por el mismo lugar se sale. Eso contribuye a cerrar, a aislar el jardín, lo cual me parece muy bien. Muy bien. Sigue diciéndonos la autora. A la vera del camino corre el río blanco, de aguas heladas y eternamente cristalinas. En el lecho y en las orillas hay piedras blancas que le prestan su nombre. Al final del camino, encontrar usted el jardín de la memoria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué linda manera de meternos en el tema! ¡Qué linda manera! Llevándonos como de la mano. Es como si ella fuera la guía y nos va llevando de la mano. Nos habla en primer lugar del río blanco. Atención porque el blanco va a tener una simbología muy grávida en el cuento. El río blanco de aguas heladas y eternamente cristalinas. También la eternidad va a tener un peso muy grande en este cuento. Y en el río blanco hay piedras blancas que le prestan su nombre. Al final del camino, encontrará usted el jardín de la memoria. ¿Qué pasa con esa frase? ¿Por qué nos captura? Porque es la primera frase en la cual la autora interpela al lector. Y directamente le da una seña. Si usted sigue recto por el camino, va a encontrar el jardín de la memoria. Es un portal del tiempo. Ahí nacen las aguas eternas del río blanco. ¡Ah, caramba! Ese jardín es el tiempo. Es una puerta hacia el tiempo. Es un portal. No quiso usar la palabra puerta, que es muy chusca. Es muy cacofónica. Pero portal es muy hermosa. Es una palabra que abre el portal. Sí, el portal del tiempo. Quien penetra en ese jardín, penetra en una dimensión del tiempo particular, acotada. Una dimensión del tiempo, una vivencia del tiempo, que solo se experimenta en ese mágico jardín de la memoria. Entramos en una dimensión diferente. Ahí nacen, nos dicen, las aguas eternas del río blanco. Ya por segunda vez menciona el concepto de eternidad, que evidentemente es importante para ella, y de lo blanco, del río blanco. Ya sabemos, el blanco y las piedras blancas. A veces he pasado años sin visitar el jardín de la memoria. En varias ocasiones he perdido el camino, pero cuando regreso siempre estoy ahí, esperándome para correr y comer moras silvestres. Enormemente importante párrafo, de una gran belleza, se dan cuenta lo que pasa ahí, lo que pasa. Pero cuando regreso siempre estoy ahí. Sí, hay un desdoblamiento. Ella siempre está en el jardín. Y cuando la otra ella llega a visitar el jardín, se topa a su alter ego, a su otra ella, que habita el jardín. Entonces, ella en cierto modo, o la mitad de ella, o una parte de ella, o un alter ego, no sale nunca de ese jardín. No ha salido nunca de ese jardín. Cuando regreso siempre estoy ahí, esperándome, esperándome a mí misma, para correr y comer moras silvestres. Ah, es muy bella esa noción. A veces he pasado años sin visitar el jardín de la memoria, nos dice. En varias ocasiones he perdido el camino, pero siempre lo encuentra. Y cuando regresa siempre estoy ahí. Ella regresa a un lugar al que ya está. Regresa a un lugar en el que ya está, en el que mora, en el que habita. En efecto, aquí, como diría Bernabé Berrocal, estamos hablando de un hábitat. Ella está ahí en su hábitat natural. La mitad de ella, o una parte de ella, hay un desdoblamiento aquí. Ella se convierte en dos personas, la que pasa a veces años sin ir al jardín, pero cuando va, se encuentra a sí misma siempre comiendo moras silvestres. Regreso a mojarme los pies en las aguas heladas del río blanco. Ya nos había dicho que eran heladas, que eran frías. Pero es bonito que reitere, es bonito que reitere cosas, porque eso es lo que aproxima esta prosa a la poesía. Regreso a mojarme los pies en las aguas heladas del río blanco, que nace cristalino al pie de los cerros. Ya nos había hablado de las aguas heladas y eternamente cristalinas, pero ella insiste, para ella es importante que nosotros tengamos claro en nuestra imagen mental que se trata de aguas cristalinas. Es decir, de aguas de una pureza, de una pureza prístina, pureza de naciente, de aguas que nacen, que nacen ahí. En el jardín de la memoria nace, nace el agua y por supuesto es cristalina, es blanca, es pura, es impoluta. Es el agua más helada, más refrescante y más pura que se pueda imaginar. Nos dice de una vez, el jardín de la memoria es un espacio mágico. Ella misma lo califica así, es decir, cualquier cosa puede suceder ahí. Es un espacio que resguarda lejanas infancias olvidadas. ¡Ah, caramba! ¡Qué bello! ¡Qué bello! El jardín de la memoria es un espacio mágico que resguarda lejanas infancias olvidadas. Resguarda, sí, cuida. El jardín es como el de Machado, solo que Machado llega al colmo de ponerle verjas de hierro frío. Adrianita no hace eso, no le pone verjas de hierro frío. A lo sumo se asegura de que haya un mismo camino para entrar y salir, para que el que entre sepa ella que igual salió. A todo esto, no debemos temer que nadie entre, porque este jardín parece ser de solo ella, o de las dos ellas que la constituyen, la que siempre está ahí, porque ese es su hábitat natural comiendo moras silvestres, y la que viene a visitarla, que es ella misma. Ella visitándose a sí misma. Entonces, sí, un asiente cristalina, mágico, y sí, un espacio mágico. Ese espacio mágico, ese jardín, ¿qué hace? ¿Qué hace este jardín de la memoria? Resguardar lejanas infancias olvidadas. ¡Qué bello concepto! Sobre todo porque usó el plural de resguardar lejanas infancias olvidadas, como si hubiesen muchas infancias. Bueno, es que tal vez las hay. Tal vez tiene razón, Adrianita. Hay varias infancias. Caramba, hay infancias de terror, hay infancias de júbilo, hay infancias de poesía de mágica, hay infancias de ternura, hay infancias en el seno de la naturaleza, hay infancias en medio de selvas de cemento, hay infancias de todo tipo de infancias, en una misma persona, no estoy diciendo en dos personas. Cada uno de nosotros, lectores, lleva no una infancia, lleva varias infancias adentro. ¿Y adivinen qué? Les voy a proponer esta definición. Yo creo que la infancia es la patria común de todos los seres humanos. El lenguaje común de todos los seres humanos es la infancia, no la música. No es la música. Mentiras, mentiras. Yo oigo una obra de Ravindran Atagore, a quien adoro y respeto tan profundamente como el que más, pero yo no la entiendo y no entendiéndola no logro disfrutarla, no logro gozar de ella. Me doy cuenta que es mi limitación, que es mi ignorancia. Me doy cuenta que a mí me ha faltado voluntad para explorar la música de esa parte del mundo. Bueno, espero tener vida para hacerlo, pero por lo pronto es una música que no me interpela, que habla un idioma que no es universal. No es mentiras que la música sea universal. La música de Occidente es universal para Occidente, pero no para Oriente. Y la música de Ravindran Atagore, de Ravindran Atagore, de Ravindran Atagore, de Ravishankar es el que quiero decir. Ay, Dios santo, no sé desde hace cuánto estoy hablando de Ravindran Atagore. Bueno, Ravindran Atagore también era músico, era músico, hizo el himno nacional de la India y el himno nacional de Bengala. Atención, único compositor, autor de dos himnos. Era muy buen músico Ravindran Atagore, pero no al que me refería, que les decía que la música, ahí es donde yo siento que no es realmente universal, al que me refería es a Ravindran Atagore. Disculpenme, amigos, hice un enredo de un tamaño monumental, pero quiero que lo desenreden. Es Ravishankar, el gran citarista, el virtuoso de la cítara, de la tabla y de la raga, que son sus instrumentos, y compositor además. Lo oí, lo oí en Costa Rica, dos veces lo oí, en el 72 y en el 75. Alguna vez les contaré de esa experiencia, que fue muy interesante, por cierto. Ravishankar. Ravishankar fue el que me reveló a mí que la música no es realmente universal. Hay mucha música étnica, sobre todo de origen étnico, que a los oídos occidentales resulta muy árida, resulta impenetrable, no es universal, no nos habla en un lenguaje conocido, no habla el idioma materno de nuestra alma, si puedo, si me permiten esa metáfora. Creo, en cambio, que la infancia sí es la patria común a todos los hombres, todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres, la infancia, y la infancia como lenguaje también, porque la infancia es también un lenguaje, de manera muy esencial. Siga, Adrianita nos dice, nos sigue hablando de Río Blanco, y nos dice, su pequeño cauce está rodeado por calas y margaritas, esas hermosas flores blancas que juegan y combinan con la neblina. También hay berros, unas hierbas pequeñas que los campesinos solían comer en la ensalada. Qué lindo párrafo. Se dan cuenta del leitmotiv de la blancura. Ya es un leitmotiv, está clarísimo, el río se llama Río Blanco, está lleno de piedras blancas, tiene calas que son blancas, margaritas que en buena medida son blancas, y esas hermosas flores blancas las llama él, y neblina, la neblina que es blanca, y que es como, quizás como el agua del arroyo tal vez, en la medida en que también es fluida, es movediza, es fluida, es corre, no cesa de correr, la neblina es como, pues es como el río de Heráclito, nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, bueno, pero también nadie respira dos veces de la misma neblina, es un fluido también, lo que importa aquí es como la autora satura su texto, lo satura del color blanco, el río es blanco, las piedras son blancas, las flores son blancas, y la neblina es blanca, caramba, y las calas son una flor asociada a la muerte, con mucha frecuencia, ¿verdad? con mucha frecuencia, no siempre, pero ella las complementa con las margaritas, que son las, que las califica como esas hermosas flores blancas, que juegan y combinan con la neblina, las margaritas son una sonrisa, una amarilla, anaranjada sonrisa, en medio de un espectáculo de blancura, Adrianita nos pone un lienzo, todo el blanco, y empieza a poner manchitas de color, entre ellas ya las margaritas, ya son una manchita de color, en el lienzo blanco que nos está presentando, el terreno es un poquito quebrado, por esta razón hay cascadas pequeñitas, que caen en su respectiva poza, fractales de espejo, reflejan los colores, y se repiten en medio del pastizal, que hermoso, ¿verdad? porque en este jardín, si ustedes se ponen a verlo, todo está a escala de un niño, hay cascadas, sí, pero no son las cataratas del Niágara, ni del Iguazú, ni de Victoria, no, son pequeñas cascadas, son cascadas pequeñitas, nos dice ella, porque el terreno es un poquito quebrado, atención al uso de los diminutivos, y luego nos habla de fractales de espejo, ¿qué son fractales? bueno, un fractal es como un holograma, a ver, si ustedes hacen un triángulo, compuesto de triángulos, metan un montón de triángulos, dentro de un triángulo, bueno, esos triángulos chiquititos, son fractales del triángulo grande, la medida en que reproducen, en que figuran, en que anuncian, en pequeña escala, en escala microscópica, anuncian el gran macro triángulo, que las contiene, entonces, esos triángulos chiquititos, de que podemos llenar el triángulo, y eso lo podemos hacer facilísimo, pruébenlo y verán, este, esos triángulos, son fractales, como, como yo podría decir, que las, las hojitas de un pino, las hojitas de una conífera, de un pino, si uno coge una ramita, la ramita reproduce, en cierto modo, la forma del árbol entero, esa ramita es fractal, con respecto al árbol, y holográfica, diría yo, es, es, es un holograma, la ramita es un holograma, del árbol entero, entonces, fractales de espejo, fractales fragmentos de espejo, reflejan los colores, y se repiten en medio del pastizal, ya vemos que a ese lienzo, tan, tan blanco, Adriánita le está poniendo colores, ahora pone fractales de espejo, que reflejan los colores, y se repiten en medio del pastizal, hay incluso, en este jardín mágico, zonas que son como, como cristales, como cristales que reflejan los colores, los colores del sol, de las flores, del entorno, los colores los reflejan, y tiñen con ellos, el pastizal, entonces, ya de pronto, estamos, realmente, en un jardín, en un jardín, a lo moné, en un jardín, hecho, de flores de verdad, de flores auténticas, Adriánita nos, nos las está pintando, para nosotros, pintándolas verbalmente, en el jardín, de la memoria, viven cabras, caballos salvajes, y terneritos, alguien los llevó, y los olvidó, son libres, y felices, muy importante, afirmación, son libres, y felices, para la autora, la felicidad, está asociada, inexplicablemente, a la libertad, esto es lo que, esta frasecita, nos dice, son libres, y felices, es decir, son libres, y por lo tanto, felices, pero como es, una gran escritora, no es, Descartes, diciendo, pienso, por lo tanto, existo, ella es mucho más, poética, que nuestro amigo, René Descartes, nos dice, son libres, y felices, pero lo que está, implicando, es son libres, son felices, por cuanto libres, la libertad, es una condición, sine qua non, para la felicidad, luego nos habla, de caballos salvajes, de nuevo, una imagen de libertad, y de cabras, que son salvajes, pero, curiosamente, al hablar de los terneros, usa el diminutivo, terneritos, muy, terneritos, y resulta tan tierno, porque si hay un animal, tierno en el mundo, es el ternerito, verdad, el Agnus Dei, Quitolis Pecatamundi, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, es una de las partes, de la misa, de las grandes misas, de las grandes misas, de Betón, de la misa solemne, de Betón, de cualquier gran misa, hay una sección, que se llama el Agnus Dei, en los Requiem's, también, ahí está el Agnus Dei, entonces, el ternerito, el ternerito, atención, usa caballos salvajes, cabras, pero para el ternero, no dice terneros, dice terneritos, y con ello, acerca la palabra ternerito, a la palabra ternura, un ternerito, y una ternurita, son casi parónimos, atención a lo que la autora, está haciendo, y por eso, creo que es una maravillosa, escritora, se los dije, terneritos, ternuritas, terneritos, ternuritas, es casi, es casi, un parónimo, es una, una literación, es una consonancia, por paronomacia, porque hay sonidos, vocálicos, y consonánticos, que se, que evocan, entonces, cuando ella habla de terneritos, evoca la ternurita, porque son en efecto, animalitos, de una inmensa ternura, el ternerito, es todo mansedumbre, qué palabra usarían, para describir ustedes, un ternerito, mansedumbre, lo que hace es beber, de las ubres de la vaca, alimentarse de leche, el más puro, el más, el más, el más elemental, y básico, de los alimentos, y bueno, para nosotros, mamíferos, por lo menos, entonces, es muy interesante, que en su, en su bestiario, evoque cabras, caballos salvajes, esos son, potros, cerriles, verdad, cerriles, potros salvajes, indomables, pero hay terneritos, es decir, que hay en su jardín, hay de todo, hay un elemento, de lo silvestre, de lo salvaje, de lo primario, de lo telúrico, el caballo, verdad, y luego, toda la ternura, que invoca, el término, ternerito, alguien los llevó, y los olvidó, nos dice, son libres, y felices, y luego, nos dice, ah, y casi olvido, un detalle importante, aquí el tiempo, no existe, no se sabe bien, por qué, pero el tiempo, se detuvo un día, qué belleza, qué belleza, qué belleza, esta expresión, es lo que se llama, una litotes, en teoría literaria, en teoría, de las imágenes, este, literarias, y de los recursos, retóricos, por esto, formaría parte, de la ritórica, una litotes, es una atenuación, del sentido, de una palabra, o de una expresión, usar una litotes, es para atenuar, por ejemplo, Machado, tiene una litotes, muy divertida, dice, yo no pienso, mucho en la muerte, pero, dado que es un hecho, estadístico, y tal parece, muy frecuente, pues, conviene, de vez en cuando, meditar un poco, sobre ella, eso, eso, es una irónica, y deliciosa, litotes, realmente, lo que nos está queriendo, decir es, piensen en la muerte, idiotas, porque les va a acontecer, piensen, porque no les va a acontecer, porque de nuevo, el pronombre, les, ya no va a existir, cuando, cuando la muerte pasa, divertido, la muerte solo le sucede a los demás, que gran alivio, verdad, solo le sucede a los demás, los demás se mueren, uno no se muere, porque ya no hay se, cuando uno muere, ya no hay se, ya no hay pronombre, al que le acaezca la muerte, uno es el lugar de la muerte, pero uno no va a ver, su propia muerte, no va a ser testigo, de su propia muerte, no se va a decir, ah mira, ya me morí, verdad, no, uno no va a hacer eso, tengan la seguridad, amigos, de que a sus muertes, el único, no invitado, van a ser ustedes, cada uno de ustedes, no welcome, no invited, ni por más, que lleguen con tarjeta, credenciales, y títulos nobiliarios, no invitados, a su propia muerte, cuando les acaezca, ya ustedes no son, entonces, pero ella, ella, Adrianito, usa aquí un halitotes, ah, y casi olvido un detalle importante, eso es un halitotes, no, es importantísimo, es crucial, es quizás la clave, de todo el cuento, pero no lo anuncia, con enorme fanfarria, no tiene el mal gusto, de anunciarlo, de una manera grandilocuente, es muy sencilla, y usa un halitote, y casi olvido un detalle importante, aquí el tiempo no existe, caramba, llamar es un detalle, que el tiempo no exista, eso no es un detalle, eso es una doné, diría versón, una doné existencial, una situación, un predicamento, una coyuntura, vital, existencial, fundamentalísima, que el tiempo no exista, ¿cómo podría no existir el tiempo? Bueno, por algo, es el jardín de la memoria, y por algo, es un lugar mágico, ya nos lo dijo la autora, desde el momento, en que lo declaró mágico, está como el jardín de las hadas, de Ravel, cualquier cosa puede pasar, lo que amanece bellísimo, es la forma, en que introduce, la noción del no tiempo, y casi olvido, un detalle importante, aquí el tiempo no existe, no se sabe bien por qué, pero el tiempo, se detuvo un día, por eso todos, siguen siendo jóvenes, se quedaron varados, en la edad que tenían, cuando el reloj del potrero, dejó de latir, ah, qué belleza, qué belleza, verdad, es un poquito, el síndrome de Peter Pan, del Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, Adriánita, el que no se evoca aquí, el niño, que jamás quiso crecer, el niño, que jamás quiso hacerse adulto, ni siquiera adolescente, pero, se quedó en la infancia, iba a la tierra, de Neverland, que era donde, donde podía, iba volando, se llevaba a los amiguitos, volando, volaba por el cielo, de Londres, y llegaba, a la tierra, de Neverland, es un personaje, muy hermoso, literario, Peter Pan, objeto también, de la famosa, película de Walt Disney, maravillosa, con Campanita, y el Capitán Garfield, Captain Hook, y el lagarto, y todo lo que sabemos, verdad, todo lo que sabemos, entonces, sí, por eso dice, todos siguen siendo jóvenes, se quedaron varados, varados, muy bien, muy bien dicho, en la edad que tenían, cuando el reloj del potrero, dejó de latir, sí, este, el potrero, ahora es un potrero, desde el momento, en que potros, montaraces, verdad, es un potrero, claro, muy linda palabra, potrero, un potrero, qué linda, es un potrero, un potrero, cielo santo, designaría, en primera instancia, designaría, un montón de potros, un potrero, una, una, una manada de potros, pero ya sabemos, que no significa eso, que su primera excepción, es un potrero, que qué más lindo, que un potrero, en mi infancia, ir al potrero, era lo más bello, lo que pasa es que yo, ay, qué pereza, yo pasé mucho tiempo, como el, como el chiquito, del jardín secreto, mucho tiempo en cama, mucho tiempo recluido, mucho tiempo en hospitales, y, y a diferencia, del chiquito, del jardín secreto, yo, pues seguí con problemas, toda mi vida, porque la hemofilia, no, no se quita, gracias a la visita, de una primita, por, por buena que sea, y, y me saqué a pasear, y tuve una vecinita, que me sacaba a pasear, a veces, y, y me sacaba a dar vueltitas, por el jardín, yo recostado a ella, una vecinita, Giselle, se llamaba, Giselle, Giselle, que cariño le tengo, debo tener, tengo 59 años, debo tener 50 años, de no verla, amigos, debo tener medio siglo, de no verla, tiene que tener, un poquito menos, de mi edad, tal vez, 57, tal vez, a lo sumo, y fue, y fue una criatura importantísima, en mi vida, de, ay, me pongo sentimental, perdonen, me pongo muy, muy, muy sentimental, me gana la emoción, a veces, me cuesta hablar, porque, me, no sé, me pongo sentimental, me pongo sentimental, disculpenme, ya, ya me voy a, ya me voy a serenar, ya me voy a serenar, es que, los viejos, los viejos, nos vamos haciendo así, verdad, muy, 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 muy llorones, muy llorones, es parte, de, de, de la vejez, o eso me dicen, verdad, eso me dicen, bueno, en todo caso, el, el, voy a bajarme un poquito de agua, en el jardín, el tiempo no pasa, es un jardín suspendido, tiene mucho en común, con el jardín de Machado, jardín de un tiempo cerrado, nos dice Machado, de un tiempo cerrado, es decir, de un tiempo, que no es, el tiempo fluido, de que estamos hablando, verdad, el continuum, de la memoria, Machado hubiera dicho, no, 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 mentiras, cada día, no es una edición nueva, de una novela, corregida, y con ilustraciones, y nuevos pies de página, no, el, el tiempo del, por lo menos, el tiempo a donde tiene, enclaustrada, la pobre Guiomar, es un tiempo cerrado, verdad, jardín de un tiempo cerrado, y este también lo es, pero menos, no están las amenazadoras, verjas de hierro frío, ni nada de esas cosas, este, simplemente, que el tiempo, se quedó suspendido, en un eterno presente, verdad, eso es todo, como si fuera poca cosa, pero lo lindo, es que ella lo anuncia, con una inocencia, Adrianita lo pone, con una inocencia, casi olvido, un detalle importante, esa es la litotes, no es que sea importante, es trascendentalmente, crucial, y ella, pero ella atenuó, el sentido de la palabra, que rico, pasar de las lágrimas, a las risas, lo más delicioso, que hay en el mundo, y luego nos dice, en este lugar mágico, vuelve a insistir, en el adjetivo, ella, atención, hay una, una adhesión, a ciertas palabras, hay una reincidencia, de ciertas palabras, y no es por accidente, verdad, es por elección, aquí no hay nada adventicio, ni nada accidental, este cuento, tiene mucho de poético, mucho de poético, tiene mucho del platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, tiene mucho de los pequeños poemas, en prosa de Baudelaire, tiene mucho de lo que Neruda, llamaba proecía, verdad, en este lugar mágico, vive mi yo niña, atención, hay una yo niña, si, la yo niña, es la que vive ahí, la que se quedó niña, porque justamente, el potrero, no tiene reloj, tiene un reloj, que se paró, los terneritos, serán siendo, siempre, terneritos, seguirán siendo terneritos, ternuritas, los caballos, seguirán siendo salvajes, las cabras, el río blanco, con sus cataratitas, todo seguirá igual, verdad, porque, porque el reloj se paralizó, se congeló, dejó de latir, como, como si el potrero, tuviese un corazón, más que un reloj, es un corazón, todo reloj, nos remite, al tic tac, del corazón, verdad, de una u otra manera, en este lugar mágico, vive mi yo niña, claro, entonces, cuando ella llega, a veces, después de dos años, de no visitar, el jardín de la memoria, se topa, a la yo niña, que está fuera del tiempo, y será para siempre niña, y representa, una Peter Pan, un caso más, de Peter Pan, me gusta, nos dice, ir a comer moras, y frambuesas silvestres, y a jugar con los terneritos, y con mi perro, Nicky, ya teníamos cabras, caballos, terneritos, y ahora nos enteramos, de que hay un perro, también, Nicky, muy importante, muy importante, el perro, es un animal, en este libro, en el libro, el jardín de la memoria, que reaparece con frecuencia, todos estos animales, que estoy mencionando, forman parte, del bestiario habitual, en estos 18 cuentos, de este libro, que no ceso, de recomendarse, los amigos, no se lee, con el sentimiento, de emervé, de wonder, dirían los, los angloparlantes, de wonder, de maravillarse, ante las cosas, verdad, si ella encuentra, a su yo niña, comiendo moras, y frambuesas, claro, y ella se une, se une, a su yo niña, verdad, que está, que es la residente, de ese hábitat, que es el jardín, donde no hay tiempo, donde el tiempo, ha sido abolido, no existe, nos dice, y no se sabe bien, por qué, a quién le importa, por qué no existe, el tiempo, es el sentir de un poeta, el poeta no tiene que explicarlo todo, por qué habría de tener que explicarlo todo, está obligado Neruda a explicar, por qué me gusta cuando callas, por qué estás como ausente, no, no, la función del poeta, no es explicar, es evocar, sugerir, es, es, es murmurar, es cantar también, eso es lo que hace un poeta, no explicar, es para eso, para eso hay que contratar a un profesor, que es el colmo de la antipoesía, me da miedo caer en eso, pero bueno, mi deber también es guiarlos a través del texto, para que vean cuán bello es, entonces si ella va a ir a, va, va junto con su yo niña, la lleva de la mano posiblemente, y se van a comer moras y frambuesas con su perro Niki, ellos brincan, corretean, y no se cansan nunca, igual que yo, hace frío, pero nos calentamos corriendo, si, el frío es otro leitmotiv, el agua son heladas, la neblina sugiere frío, atención, las aguas de la naciente son heladas, el fin, el color blanco que predomina, podría hacernos pensar en frío, las calas son blancas, pero bueno, el hecho es que los, 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 los terneritos, y el perro Niki, brincan, corretean, y no se cansan nunca, es cierto, esa conducta de los animalitos, cuando están en libertad, ¿verdad? juegan, y se divierten, y se expanden, y se pierden, y vuelven, y ladran, y huelen todo, y, ay, que, un animalito doméstico, yo tengo dos perritos, son, no podrían ser más aguatitos los dos, pero no quiero calumniarnos, son de una, los adoro, los adoro, son, son parte de la familia, los adoro, y hay una que es particularmente mi protegida, que se llama Piti, Piti, le puse Piti, por, por, de manera inocente, y un día de estos, un amigo que es psicoanalista, me destruyó la vida, diciendo que era Piti, en el sentido inglés, de piedad, de que yo estaba pidiendo piedad, por algo, y que por eso le había puesto Piti, en el sentido anglosajón, de la palabra, no, no me friegue en la vida, para no usar otra palabra, que iba a usar, no me friegue en la vida, se llama Piti, porque es muy lindo, el nombre Piti, y porque ella tiene cara de Piti, bueno, ella, 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 Adriánita, está con sus, con sus animalitos, que trotan y brincan por todos lados, decía, cuando uno toma un animalito, doméstico, y lo lleva al campo abierto, a un potrero, que impresionante, como el animalito, de inmediato, desde el fondo, de su instinto, a pesar de que, camina sobre, madera, y mosaicos, y todo, y lo que tiene, es el jardincillo, de la casa, para jugar, y el animalito, de inmediato, se identifica con natura, de inmediato, se hunde en el pasto, de inmediato, encuentra, las nacientes de agua, de inmediato, encuentra, la boñiga, de inmediato, encuentra, los olores salientes, es un animalito, sí, claro, está domesticado, y ya está genéticamente, programado, para ser un animalito, de la casa, pero es como si tuviese, en él, un remanente, un vestigio, de natura, que no se pierde, y el animalito, en el campo, siempre se ve bien, y siempre se orienta, y siempre se ve más, en su casa, que nosotros humanos, torpesa, para movernos, a través de un pastizal, de un potrero, sobre todo, y yo que ando, renco todo el tiempo, verdad, hace frío, pero nos calentamos, corriendo, nos dice, Adriánita, luego nos dice, puedo escuchar, el viento, que silba, entre las ramas, de los robles, arco iris, juega con las ramas, y bota sus casquitos, muy lindo, el uso de los diminutivos, pequeñitas, terneritos, casquitos, luego terneritos, nuevamente, es ella, ella usa, los, 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 los diminutivos, con mucho acierto, porque es el lenguaje, de un niño, verdad, es el lenguaje, de un niño, si, puede escuchar, el viento, que silba, atención, atención, no nos había mencionado, hasta el momento, ningún, elemento, auditivo, inherente, a este jardín, mágico, pero si, hay un viento silbador, que silba, no sabemos que melodías, tal vez no es melodía ninguna, tal vez es como la música de Ravi Shankar, tal vez no la entiende uno, pero silba en todo caso, es un viento que silba, eso ya sabemos, lo repito por enésima vez, es una prosopopeya, una personificación, es cuando se le atribuye, a algo, inanimado, como lo es el viento, inanimado, que no tiene vida, se le atribuyen, características, facultades humanas, cuando es el viento silba, o el viento aúlla, o el viento llora, o el viento gime, o el viento ruge, o el viento iracundo, estamos haciendo, todas esas son prosopopeyas, la melancolía de la luna, no, la luna no está melancólica, la luna está ahí, el que está melancólico, es uno, la prosopopeya es una proyección, de mi yo, hacia afuera, lo proyecto sobre el objeto, la ira del sol, a mediodía, no, el sol no está iracundo, está tranquilo, es el rey sol, es el centro de un sistema solar, de que se queja, no tiene ninguna razón, para estar molesto, este, es una simple prosopopeya, verdad, así hay que entenderla, y continúa, Adriánita, sigo corriendo, hasta esa colina, donde no se oye, nada, 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 ni pájaros, ni el viento, ni el río, ni siquiera el eco, es el pastizal, del silencio, me parece, que estoy sorda, dejo de escuchar, y saboreo, el aroma rosado, de los calingueros, bueno, si esto no es poesía, no sé que lo sea, por eso les decía, y por eso les insistía, este es un cuento, con un altísimo, coeficiente poético, entonces, hay una colina, una especie de colina, misteriosa, y sagrada, donde, no hay sonido, no solo no hay tiempo, en todo el jardín, no hay tiempo, pero además, hay esa colina, donde, tres veces nos lo dice, no se oye nada, 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 ni pájaros, ni el viento, ni el río, ni siquiera el eco, atención, recuerden, la ninfa eco, de la mitología griega, el eco era, visto por lo diremos, como una, era una ninfa, la que producía el eco, es el pastizal, del silencio, que lindo suena eso, por el amor de Dios, y suena lindo, por el uso, de las sibilantes, de las sibilantes, abiertas, fricativas, es el pastizal, del silencio, cuál es el fonema, que predomina ahí, es el pastizal, del silencio, como alguien, que estuviera callando a alguien, ¿verdad? Guarden silencio, guarden silencio, es el pastizal, del silencio, el uso, de la sibilante, fricativa, fricativa, de fricción, S, ¿verdad? Produce un lindísimo sonido, ¿verdad? Es el pastizal, del silencio, eso es, incluso, en términos de, en términos de, de, armonía imitativa, porque eso es lo que es, armonía imitativa, es exactamente, el mismo sonido, que utiliza, Antonio Machado, cuando nos dice, su famoso poema, ¿verdad? Nos dice, y el camino, que serpea, y débilmente, blanquea, se enturbia, y desaparece, Machado, usa la sibilante, abierta, alveolar, fricativa, la S, la usa, para describir, lo mismo, algo que se está deshaciendo, que se está desmaterializando, el camino, se va evaneciendo, se va desmaterializando, en la distancia, al caer la noche, el camino, que serpea, se enturbia, y desaparece, se enturbia, y desaparece, serpea, se enturbia, y desaparece, ese uso, de las S, crean ustedes, créanme, que es todo, menos accidental, es todo, menos adventicio, ahí está, la mano, de un gran poeta, como, como, cuando Edgar Allan Poe, hace su famoso, poema, sobre las campanas, verdad, the bells, 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 y las repite, bells, 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 Edgar Allan Poe, no tematiza, las campanas, no teoriza, en torno a las campanas, no las describe, hace algo mejor, les cede la palabra, les pasa el micrófono, y les dice, señoras, hablen ustedes, estoy cansado de escribir, estoy cansado de tener que andar describiéndolo todo, les voy a dar su ton de parole, entonces, digan lo que tengan que decir, y claro, que va a decir una campana, bell, 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 es la misma noción, verdad, es lo que se llama armonía imitativa, cuando los sonidos consonánticos o vocálicos evocan una cosa, verdad, la sugieren ya, la mera sonoridad de la palabra, una sonoridad, una palabra tiene muchos componentes, tiene un semé, el semé es el significado, verdad, el significado, ahí viene semántica, el significado, pero tiene, la palabra tiene también la aistesis, la sensación, lo que nos toca como sensación a nivel sensorial, su componente fónico, su componente sónico, su componente auditivo, su componente musical, y a veces hasta sinfónico, pero en este caso no es sinfónico, usa, usa de nuevo la sibilante S, este adrianita, con el mismo criterio que usó Machado, el a s en ese otro poema, es el pastizal del silencio, qué noción más bella, verdad, que hubiese en la cima de una colina, un pastizal del silencio, me parece que estoy sorda, sigue usando la s, me parece que estoy sorda, dejo de escuchar y saboreo el aroma rosado de los calingueros, me parece que estoy sorda, entonces imagínense ustedes, a la suspensión del tiempo, se añade la suspensión del sonido, está aislada en un punto de absoluta magia, en su jardín, ya de suyo mágico, hay una colina que es mágica al cuadrado, donde no existe el sonido, y ella lo evoca muy bien con el uso de la s, me parece que estoy sorda, dejo de escuchar y saboreo el aroma rosado, aquí tenemos una sinestesia, saboreo el aroma rosado, ese es otro término que hemos usado mucho, lo voy a explicar una vez más, pero es un término que hemos explicado muchas veces, a estas alturas queridos amigos, yo esperaría que ustedes conozcan esa básica definición, una sinestesia es una transferencia de una sensación de un sentido a otro sentido, Baudelaire por ejemplo tiene un poema donde dice, hay sonidos verdes como los oboes, Atención, hay sonidos auditivos verdes visual, como los oboes auditivos, hay sonidos verdes como los oboes, ¿por qué un oboe habría de ser verde? No lo sé, bueno, para Baudelaire, en opinión de Baudelaire, en el sentir de Baudelaire, en la sensibilidad, no es una opinión, en la sensibilidad de Baudelaire, el sonido del oboe es verde, él lo describe como verde, posiblemente tenga razón, no veo por qué no, sí, podría, yo podría imaginar, en efecto, que el sonido de un oboe sea verde, si me dice que el sonido de una tuba bagneriana es verde, no, diría no, pero un oboe sí puede ser verde, un verde tierno, ¿verdad? Entonces, claro, una sinestesia, cuando ya saboreo el aroma, bueno, el aroma es olfativo, saborear es palativo, es degustativo, es, es, son nuestras papilas gustativas, está saboreando un aroma, eso se hace mucho, este, por supuesto, esa conjunción, ese tipo de sinestesia, se da mucho en el arte culinario, en la gastronomía, por la que siento el más profundo respeto como arte, atención, lejos estoy de, de menospreciar, este, donde, es, esa gastronomía, donde la, la fragancia de la comida, es tan importante como el sabor, la fragancia, el aroma de la comida, es tan importante como el sabor, y en cierto modo, empezamos a comer, ya virtualmente, desde que olemos el platillo, antes de probarlo, y después el sabor, confirma el aroma, ya habíamos, masticado el aroma, casi, bueno, esa es una sinestesia, aquí confundiendo, hermosamente, lo olfativo, con lo visual, no, más bien, lo olfativo, con lo gustativo, saboreo el aroma rosado, de los calingueros, qué lindo término, los calingueros, sonoro, sonoro, hay potros silvestres, nacieron ahí, y nunca han tenido dueño, me quedo horas, sin moverme, hasta que el más pequeño, se aproxima lo suficiente, para poder mirar, su ojo izquierdo, fijamente, ah, qué cosa más linda, qué cosa más linda, sí, claro, claro, hay potros silvestres, sí, ya nos dijo, que había caballos salvajes, ahora nos dice, hay potros silvestres, nacieron ahí, y nunca han tenido dueño, todo en ese jardín, todo pareciese haber brotado, por generación espontánea, todo, atención, hay potros silvestres, no sabemos, de dónde, quiénes fueron los papás, quiénes los parieron, en qué edad tienen, no importa la edad, todo, todo tiene que ser niño, porque es un lugar, donde todo, todo el que está en ese jardín, es niño, se sabe que nacieron ahí, en el jardín de la memoria, y por lo tanto, fuera del tiempo, y nunca han tenido dueño, es tan misterioso este jardín, y tan fascinante, ¿verdad? Nada tiene dueño, salvo ella, salvo a Adriánita, salvo la narradora, que habla en primera persona, detesto, detesto la expresión, el hablante lírico, ni de ninguna manera, me van a obligar a usarla, no, prefiero hablar de Adriánita, Adriana, ella, asumo que es ella, quien está escribiendo, escribiendo, sé que con eso, cometo un terrible error, desde el punto de vista, de la narratología, y que hay profesores, que me harían reprobar, todas las materias, de todos mis doctorados, pero me importa un bledo, lo que digan, perfectamente un bledo, hay potros silvestres, nacieron ahí, y nunca han tenido dueño, me quedo horas, sin moverme, hasta que el más pequeño, se aproxima, lo suficiente, para poder mirar su ojo, izquierdo fijamente, ah, eso me recuerda mucho, la película, no sé si ustedes la vieron, una película de 1998, dirigida por Nicolás Evan, que se llamaba, The Horse Whisperer, The Horse Whisperer, con Robert Redford, la dirigía, y la actuaba Robert Redford, era una chiquita, en ese momento, era una chiquita, Scarlett Johansson, hoy es, bueno, la diosa de pasarela, que todos conocemos, en ese momento, era una chiquita, me pregunto, si habría sido, hasta su debut, cinematográfico, no me extrañaría, que tenía, un caballito, que se le enferma, y viene un desconocido, que es Robert Redford, que tiene el poder, de hablarle, a los caballos, no de hablar, de susurrarles, Whisper, que es, una palabra prosopopéyca, porque es una prosopopéyca, es una, no prosopopéyca, es una, ah, hijo de Dios, este, como, como cuando uno dice, kikiriki, o guau, o miau miau, eso es una, y, cielo santo, eso es, eso es elemental, y, ya me acordaré, prosopopéyca, es lo que estábamos hablando, el otro, en el otro momento, cuando hablábamos, de, 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 atribuirle, a los, a las cosas inanimadas, atribuirle, facultades, capacidades humanas, eso es una prosopopéya, no, en este caso, es una onomatopeya, ya está, volvió, que dicha, eh, si, whisper, es una palabra onomatopeya, whisper, 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 la película se llama, el susurrador de caballos, o el hombre que le susurraba a los caballos, o el hombre que le murmuraba a los caballos, the horse whisperer, el susurrador de caballos, de 1998, lo repito, está, sale Christine Scott Thomas, bellísima mujer, ¿verdad? Rod Dressford, que por supuesto, es un hombre muy apuesto, y Scarlett O'Hara, que da mucha gracia verla tan chiquilla, yo vi la película, estaba en, estaba en Houston, la vi cuando salió, una noche tarde, no la aprecié muy bien, no la aprecié, estoy seguro que es una bella película, y que merece ser vista, entonces, ella se queda ahí, y mira, mira el ojo izquierdo del caballito, ¿verdad? casi como si fuera, una horse whisperer, y lo es, porque en el siguiente párrafo nos dice, le hablo con la mente, ellos son muy nerviosos, si les hablo con la voz, se pueden asustar, luego me voy acercando, muy despacio, atención, que potros tan sutiles, que potros tan volátiles, que potros tan volubles, que potros tan mágicos, con solo hablarles con la voz, en aquel pastizal, que es el pastizal del silencio, no lo olviden, la voz, bastaría para ahuyentarlos, entonces, les habla con la mente, hay un poder paranormal, hay un poder parapsicológico, en ella, para conectarse, para leer la mente, de un caballo, de un potro silvestre, exactamente, como Robert Redford, en The Horse Whisperer, se comunicaba, con los caballos, tenía ese don, no dudo, no dudo amigos, de que haya personas, que tengan ese don, si lo tienen con la gente, como no habrían de tenerlo, con los animales, con mayor razón, pienso yo, entonces, ella cuida a sus caballitos, no les habla, no les habla, con la voz, porque son muy nerviosos, se pueden asustar, asustar, prefiere, hablarles con la mente, de nuevo, para estar en el mundo, del silencio, y se va acercando a ellos, muy despacio, ellos me miran, y me cuentan cosas, no puedo escribirlas aquí, son asuntos confidenciales, de caballos, que cosa más linda, son asuntos confidenciales, de caballos, si ella, ella, Adriánita, no es infidente, atención, no es infidente, no es infidente, no es chismosa, respeta, el secreto, de los caballos, los respeta, al punto, de que, miren, como los trata, verdad, con guantes de seda, no hablándoles, para que no se asusten, cuidándolos, porque son muy nerviosos, acercándoseles, únicamente, muy despacio, y luego, ellos, sienten la confianza, y le cuentan cosas, cosas, que ella, no puede escribir aquí, nos dice, porque son asuntos, confidenciales, de caballos, cuando estoy a punto, de tocarlos, se van, son muy ariscos, cuando estoy a punto, de tocarlos, se van, una imagen, muy, muy onírica, muy de un sueño, verdad, en un sueño, cuando uno está a punto, de tocar algo, o de llegar a algún lugar, o de ser algo, el punto culminante, el apex, el acné, del, 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 del cuento, verdad, cuando está uno ahí, en ese punto, justamente, se despierta, qué cólera da eso, verdad, salvo cuando son pesadillas, entonces, es una bendición, despertar, sé que un día, seré veterinaria, y podré entenderlos mejor, nos dice, Adriánita, atención, no quiere ser veterinaria, únicamente, para curarlos, a, no, 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 aquí hay un interés muy trascendente, va mucho más allá, de ser una aliviadora de dolores animales, de ser una, una médico de animales, de ser una, una médico veterinaria, de curarlos, de sanarlos, va mucho más allá, ella, ella anhela, aspira a comprenderlos, a entenderlos, a entrar en su mente, a ser, en cierta forma, ellos, a confundirse con ellos, de la misma manera, en que ella está confundida, confundida, es decir, inextricablemente ligada, a ese jardín, mágico de la memoria, y nos dice, sé que un día seré veterinaria, ahí habla la niña, ahí habla la Adriánita, chiquitita, la que, la que pasa siempre ahí, que se quedó chiquitita, comiendo moras y frambuesas, en el, en el jardín, del tiempo suspendido, verdad, del tiempo suspenso, nosotros ya sabemos que es veterinaria, porque lo leímos en la contraparte, del, de la contratapa del, la solapa del libro, y eso lo sabemos, ella es veterinaria, de facto, y lo es de hace muchos años, pero aquí está hablando la yo niña, la Elenita niña, sé que un día seré veterinaria, y podré entenderlos mejor, regreso, y me digo a mí misma, que soy linda, que soy inteligente, que los animales me aman, y me cuentan secretos, así, muy hermoso, regreso, y me digo a mí mismo, que soy linda, que soy inteligente, que los animales me aman, y me cuentan secretos, hay un, hay un anhelo de amor tan grande, en este párrafo, verdad, un anhelo de amor tan, tan profundo, que solamente lo colmaría, el amor, recíproco, de esos seres, 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 de esos seres impenetrables, que utilizan otro lenguaje, que no es el nuestro, que son los animales, verdad, y los animales, la aman, hay algo aquí, del, del, de la sensibilidad, del, de la sensibilidad, y de la visión, de mundo, de San Francisco, de Asís, verdad, cuando San Francisco, le predicaba a los pájaros, que se le paraban, en los hombros, y en las manitas, y él, le predicaba a las aves, es verdad, Franz Liszt, tiene una pieza, de la piano bellísima, donde imita, los trinos de las aves, por todas partes, usando el registro agudo, del piano, imita los trinos, los gorjeos de las aves, se llama, en francés, San França d'Asís, la predicación aux oiseaux, San Francisco de Asís, la predica, a los pájaros, o la predicación, a los pájaros, si, este, regreso, y me digo a mí misma, que soy linda, claro, que los dos, Adrianita, que soy inteligente, eso es evidente, Adrianita, y que los animales, me aman, y me cuentan secretos, estoy seguro, de que tal es el caso, estoy seguro, de que tal es el caso, y eso, es lo que te hace, tan buena veterinaria, y tan bello, ser humano, también, porque los animales, que son criaturas, de instinto, no de razón, jamás, se dirigirían, a un ser perverso, jamás, se acercarían, a un ser malvado, ellos, tienen el instinto, que los protege, ese que no tenemos, nosotros, verdad, un chiquito, lo, 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 lo engatusan, con una golosina, y lo raptan, lo violan, y lo asesinan, el ser humano, tiene a decir, verdad, un instinto, de conservación, muy débil, por comparación, a los animales, verdad, los animales, tienen un resorte, de sobrevivencia, mucho más desarrollado, mucho más desarrollado, que los seres humanos, un leoncito, recién nacido, cuántos, cuánto tipo, de depredadores, y de peligros, tiene que enfrentar, comenzando, por la propia mamá, que se lo podría comer, y si no, el papá, típicamente, verdad, entonces, claro, los animales, están más, entienden, cosas, que nosotros, no entendemos, y si, esos animales, la aman, porque en su instinto, infalible, han percibido, que ella es bella, y digna, de ser amada, e incapaz, de crueldad, de maltrato, o de perversidad, por eso, le cuentan secretos, y ella le respeta, los secuentos, me cuento, que sobreviví, en contra, de los pronósticos, que conocí, la muerte, el dolor, y el amor, y que soy fuerte, como los robles, de la montaña, bueno, aquí hay, una, una importante, importante, confesión, de la autora, me cuento, no me digo, me cuento, como quien cuenta, un cuento, que sobreviví, en contra, de los pronósticos, es una, sobreviviente, tiene, la ética, del sobreviviente, que es muy particular, atención, la ética, del sobreviviente, es muy particular, es lo que hace, que un náufrago, se aferre, de una barrica, que flota, en mitad del océano, y sobrevive, una semana, agarrado, la barrica, verdad, es la, es la, es la psicología, del sobreviviente, y el etos, del sobreviviente, es una psicología, muy robusta, muy poderosa, yo la conozco, muy bien, también, yo la conozco, muy bien, esa psicología, y caramba, es, 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 es muy importante, que sobrevivir, en contra, de los pronósticos, si claro, claro, desafiar, los pronósticos, verdad, hay médicos, que querrían, que uno, prácticamente, firme, su propia acta, de defunción, en vida, verdad, yo he burlado, tantos pronósticos, amigos, si me permiten, esa confesión, esa infidencia, pero yo no soy, el tema de este cuento, volvamos a Adriánita, sobreviví, en contra, de los pronósticos, si una, 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 una persona, un survivor, un survivor, un survivor, una sobreviviente, bueno, la, la, la más extraordinaria habilidad, que puede tener un ser humano, sobrevivir, los hay que sobre mueren, más bien, verdad, se pasan matando, todo el tiempo, sobre mueren, se matan, unos a sí mismos, una y otra, y vez, verdad, con el alcohol, con la droga, con la inyección, con las, los piques en carro, con, con todo tipo de imprudencias, pasan sobre matándose, y hay otros, que pasamos sobreviviéndonos, o sobreviviendo, ella es una sobreviviente, valiente, por lo tanto, testada ya, por el dolor, no es virgen al dolor, conoce, eso que unís, hubiera llamado, el tránsito de fuego, el tránsito de fuego, el tránsito de fuego, hacia la muerte, y se devolvió, de las llamas, que ya la consumían, y sigue en la vida, pero nos dice, conocí la muerte, el dolor, y el amor, el dolor, y el amor, hermosa esa concatenación, de palabras, el amor, y el dolor, y el amor, que van tantas veces, juntas, verdad, tantas veces, son hermanos, fratelli, un tempus teso, verdad, amor, y muerte, y generó la sorte, decía Giacomo Leopardi, el gran, este escritor italiano, fratelli, un tempus teso, amor, y muerte, y generó la sorte, hermanos, nacidos, gemelos, el amor, y la muerte, engendró la suerte, la suerte, engendró al amor, y la muerte, como hermanos gemelos, donde está uno, está la otra, y esto es lo que nos dice ella, conocí la muerte, el dolor, y el amor, y que soy fuerte, como los robles, de la montaña, su referente, siempre, es la naturaleza, el referente de Adrianita, siempre, es la naturaleza, el agua del río, los potreros, los caballos, las margaritas, la neblina, los robles, de la montaña, sí, la expresión, es un costarriqueñismo, muy frecuente, está como un roble, mira, cómo está tu abuelito, que ya cumplió 95 años, ah, mira, el viejo, está como un roble, está como un roble, nos va a enterrar a todos, ese es un lugar común, un locus comunis del lenguaje, en Costa Rica, por lo menos, hablar fuerte, como un roble de la montaña, me gusta volver al jardín de la memoria, para recordar quién soy, y de dónde vengo, para tomar agua de las nacientes limpias, que me vieron crecer, de nuevo vuelve el leitmotiv, de las nacientes cristalinas, sólo que esta vez las llama nacientes limpias, por supuesto, que es el agua más, más, más prístina, más pura, más limpia que puede haber, viene saliendo del corazón de la tierra, de los mantos acuíferos, impolutos, impolutos, este, porque, porque este jardín, evidentemente, no puede estar a la par, de una refinería de petróleo, o de una fábrica, donde se usa mercurio, evidentemente no, este jardín, es una oda a la naturaleza, es un lugar, suspendido en el tiempo, fuera de la devastación, de la industria, de la fábrica, de la civilización, de lo, de toda esa masacre que hemos hecho nosotros con el mundo, verdad, entonces, sí, le gusta volver al jardín de la memoria, porque ahí recuerda quién es, su principio de identidad, su banco de recuerdos, su reservuar de fotos mentales del pasado, ese sobre el cual ella cimienta su principio de identidad, está ahí, en el jardín de la memoria, por eso es crucial para ella ir periódicamente a realimentarse de sí misma, a beber de sí misma, porque ella es esa naciente limpia y cristalina, ella es esa agua también, toda ella es ese jardín de la memoria, sí, tomar agua de las nacientes limpias, muy importante el concepto de limpieza, ese es otro leitmotiv del cuento, esas nacientes limpias que me vieron crecer, bueno, que la vieron crecer, este, hasta que fue niña y se quedó niña, verdad, pero la adulta viene a visitar a la niña, eso es lo importante, viene a visitarla regularmente, y bebe de esas aguas mágicas, que sin duda son buenas para salud, y para su, para su, para su vida, para su psique, en el sentido que los griegos daban a la palabra psique, alma, alma, para los griegos alma era psique, de ahí viene psicología, psicópata, psicoanálisis, psicoterapia, lo que quieran, todo viene de ahí, psicología significa ciencia del alma, verdad, claro que ya nosotros no hablamos del alma, psicoanálisis, análisis del alma, pero Freud no lo habría jamás puesto en esos términos, sin embargo para los griegos eso es, la psique es el alma, bueno, es muy importante para ella, para su alma, para su psique, volver a esas nacientes limpias que la vieron crecer, ya puedo irme, me despide el aroma dulce de los calingueros, el portal no tiene llaves, pero no son necesarias, es mi lugar secreto, un remanso de paz y silencio, para cuando me atropellan el ruido y el tiempo, y con esta estupenda, con este estupendo párrafo termina Adriánita el cuento, ya puedo irme, nos dice, como que ya se reabasteció, verdad, ya bebió del agua vivificante que le garantiza salud, y más vida, vino a reabastecer sus reservas de vida, y de memoria, y de identidad, y la naturaleza, su aliada, esa naturaleza animista, porque está toda ella animada, el agua es animada, el arroyo es animado, las cascadas, los robles son animadas, todo está aquí impregnado de animismo, recuerden ustedes que el animismo es, bueno, es la base de todas las religiones del mundo, de todas, fue la primera de las religiones, y sigue siendo fundamental en muchas religiones, la creencia consistente, en que todo, todo alrededor nuestro, todo, todo, un árbol, un animal, pero igual una silla, un libro, un morno de microondas, la vulgar computadora que tengo aquí enfrente, todo está animado, ¿qué significa animado? que está habitado por un ánima, una ánima, una, un alma, como la leyenda de Becker, el mundo, el monte de las ánimas, magnífico, magnífico cuento de Gustavo Adolfo Becker, un día de estos deberíamos, pero parece que es muy largo, las leyendas son un poco largas, sí, hay un animismo en todo esto, entonces, el aroma dulce de los calingueros, como si tuviera una ánima propia, se despiden de ella, el aroma dulce, los calingueros, desprenden su dulce aroma, para despedirse de ella, esos calingueros, son otro leitmotiv, y el aroma dulce, es otro leitmotiv, son, recuerden que leitmotiv, yo uso esa palabra todo el tiempo, asumiendo que la gente lo sabe, en realidad, solo los músicos, deben de saber lo que es un leitmotiv, un leitmotiv es un término, que creó Richard Wagner, en sus grandes óperas, allá en la segunda mitad del siglo XIX, que él no las consideraba óperas, las consideraba dramas líricos, así los llamaba, entonces, creó un tipo de mini melodía, un fragmentito de melodía, un segmento melódico, de dos o tres o cuatro, no llegaría ni a cinco notas, un motivo, no llega a melodía, es un motivo, una melodía estaría armada, por varios motivos, concatenados, ¿verdad? en este caso no, es solamente la cabeza, tal vez, de la melodía, o un intervalo, de cuarta ascendente, tal vez, qué sé yo, bueno, esos leitmotivs, se llaman motivos guía, cuando uno está oyendo, sus dramas líricos, en el teatro, no, porque todo lo ve, pero cuando uno está oyendo, en la casa, y no está viendo, entra de pronto, el leitmotiv de Siegfried, y uno sabe que Siegfried está en escena, o entra el leitmotiv del bebedizo de amor, que desata la pasión fatal entre Tistán y Solda, hay un leitmotiv del bebedizo, de la pócima, ¿verdad? o está el leitmotiv del anillo de los nivelungos, si hay un leitmotiv de los nivelungos, si hay un leitmotiv del ring, del dior ring, del water ring, del padre ring, ¿verdad? hay un nivelungo de botan, hay un nivelungo, hay un, perdón, hay un leitmotiv de botan, hay un leitmotiv de los gigantes, hay un leitmotiv de objetos, del cáliz, de objetos, de sentimientos, de personajes, de monstruos, de todo, entonces, eso, le confiere a la música de Wagner, un carácter esencialmente narrativo, constantemente sentimos que nos está narrando, una enorme, descomunal, macro narrativa, que es la tetralogía, que son cuatro dramas líricos, para complacerlo usando el nombre que prefería, cuatro óperas enormes, que se oyen en, creo que son 16 horas, lo que toma oír las cuatro óperas de la tetralogía, nunca las he oído de un solo, de una sola sentada, no creo que nadie pueda hacerlo, entonces, claro, este, un leitmotiv es un motivo guía, bueno, en literatura, un leitmotiv es igual, no, no un pedacito de, de melodía, asociada a un personaje, sentimiento, objeto, o Dios, o lo que fuese, sino un elemento, de la narración, que reaparece constantemente, y reaparece, para volver a suscitar en nosotros, un sentimiento, que la autora quiere, que estemos constantemente, resaboreando, ¿verdad? Entonces, el aroma dulce de los calingueros, es un leitmotiv, ya lo había usado, una palabra bellísima, calingueros, el portal no tiene llaves, nos dice, no, por supuesto que no necesita llaves, si es solo de ella, si es ella, en realidad, no son necesarias, nos dice, claro, el portal no tiene llaves, no son las verjas de hierro frío, de Machado, es un portal abierto, es mi lugar secreto, nos dice, evocando con ello, en gran medida, el jardín secreto, de la novela, que ya les mencioné, ¿verdad? De la que se han hecho, todas esas adaptaciones, cinematográficas, fíjense que, todas las que he visto, han sido, han sido bastante buenas, he visto por lo menos, tres adaptaciones, de ese jardín secreto, The Secret Garden, con muy linda música, con algunos actores magníficos, y, y, todas han sido, de buenas para arriba, se las recomendaría, es, 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 hay en ellas, mucha ternura, mucha magia, mucho amor, es una película para niños, pero también para adultos, hay misterio, es, es también una película muy gótica, muy propia del gótico victoriano, ¿verdad? como, como, como podría serlo, el retrato de Dorian Gray, o el sabueso de los Baskerville, o el doctor Jekyll and Mr. Hyde, o, 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 o la vuelta de tuerca, de, de, de Henry James, son, o el Drácula, de Bram Stoker, ni hablemos, son películas que tienen que ver con mansiones enormes, con corredores prohibidos, con bibliotecas en las que nadie entra, con un cuarto del que se oyen gemidos y lamentos en la noche, son, son películas, como la novela, góticas, pero no caen en lo macabro, ni en lo sobrenatural, es básicamente la historia de como un niño, lisiado o tenido por tal, redescubre la salud y la felicidad, gracias a sus amiguitos, a su prima en particular, entonces el portal no tiene llaves, pero no son necesarias, es mi lugar secreto, un remanso de paz y silencio, remanso de paz y silencio, de nuevo el uso de las, para, para, para producir el efecto de sedación, de sedación, de serenidad, de cosas que se va cerrando ya, que se va alejando, ya vino, visitó, ahora se está yendo, un remanso de paz y silencio, para cuando me atropellan, el ruido y el tiempo, tenemos que, tenemos que preocuparnos en el mundo, fuera, fuera de ese jardín mágico, del jardín de la memoria de Adrianita, fuera de él, dentro de él, ella está segura, ella está segura, está como en su líquido amniótico, verdad, en su útero, fuera de él, ya sabemos que el ruido y el tiempo la atropellan, el tiempo, ese que, que se suspende en el jardín, verdad, en el tiempo suspendido de una infancia eterna, la eternidad, es un leitmotiv muy importante, en este cuento, ven, ahí tienen, un leitmotiv fundamental, la eternidad, este cuento, quizás su tema fundamental, sea la eternidad, o la fantasía de eternidad, o, tal vez no es una fantasía, porque habríamos de derogarla, diciendo que es una fantasía, tal vez Adrianita ha tenido ya una intuición de la eternidad, una visión de la eternidad, una presencia de la eternidad, tal vez la ha saboreado ya, tal vez sabe que existe, y nos habla desde el conocimiento, verdad, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cómo probar que no es así? Entonces, es, es muy bello, entonces, ese jardín secreto, ese jardín mágico, es donde ella impide que la atropelle, el ruido, que por supuesto que atropella, eso es lo que hace el ruido, atención, dentro del jardín no hay ruidos, el viento silba, el viento silba, entre los, entre los pastizales, entre los árboles, la cascada tiene su dulce murmullo, no, no, dentro del jardín, todo es esencialmente música, música hecha por la naturaleza, música prosopopeya, la naturaleza haciendo música, pero fuera del jardín, ya no es música, es ruido, hay una diferencia inmensa, no necesito decírselas, entre música y ruido, música, es un nocturno de Chopin, ruido, es un taladro, es un taladro en media calle, a toda velocidad, quebrando losas, cemento, pavimento, y un tractor a la par, y una grúa que deja caer un montón de tablas, y el pito de 200 carros, en un embotellamiento apocalíptico, eso es ruido, esa porquería es ruido, y en eso vivimos inmersos, ese es nuestro hábitat, que triste, a diferencia de Adrianita, nuestro hábitat es el ruido, atropellados por el ruido, el ruido está siendo percibido aquí como un agresor, casi como un depredador, como un toro que la enviste, o un vehículo que la enviste, y el tiempo, el tiempo que también nos enviste, también, también nos atropella, claro, vivimos atropellados por el tiempo, es cierto, pero podemos, podemos construirnos un jardín mágico, un jardín de la memoria, ya hablamos mucho del pasado, del banco de recuerdos, del banco de fotos mentales, de imágenes, ya concluimos que no podemos hacer un continuum de él, porque tenemos enormes baches, de tru de mémoire, huecos de memoria, entre una foto y otra, no sabemos qué pasó entre una foto y otra, no tenemos, no podemos sentarnos a ver nuestro pasado, como espectadores delante de un cinematógrafo, o una pantalla, no podemos, a lo sumo, guardamos un álbum con ciertas imágenes, que ya fuera, por los enanitos de Blancanieves, o por lo que sea, se nos quedaron grabadas, son imágenes marqué, insisto en ese término, porque Barthes lo usaba para hablar de la literatura, en literación marqué, en una, era, cuando hablaba de un pasaje marqué, era un pasaje que tenía un, 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 un surplus, digamos así, un superávit de belleza, en virtud de algo peculiar, una metáfora, o una insólita comparación, o una puntuación, o una sintaxis muy peculiar, ese pasaje es marqué, es un pasaje que queda marcado, con respecto, al grado cero de la escritura, de la escritura, la escritura puramente chata, puramente plana, bueno, no quiero terminar con Roland Barthes, quiero terminar diciendo, que para mí ha sido un privilegio, leer este cuento, que figura, dentro de los cuentos más bellos, que he leído en mi vida, que no vacilaría, en ponerlo en una antología, de la literatura fantástica, no vacilaría un segundo, y lo pondría al lado, de los más bellos cuentos, que he leído, y ciertamente, lo pondría al lado, sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas, de la novela, de la autora, y de la novela, The Secret Garden, ¿verdad?, del jardín secreto, es por supuesto, por supuesto, que ahí la tendría, por supuesto, maravillosa literatura, maravilloso cuento, no puedo menos que decir, que me siento transido, transfigurado, este cuento ha hecho, un mejor ser humano de mí, me ha llenado, de una necesidad, de pureza, de un apetito, de limpieza, de pureza, de un hambre, de lo puro, tan pocas cosas, son puras en la vida, amigos, tan pocas cosas, son puras, ay Dios santo, esa pureza, podemos buscarla, dentro de nosotros, es más fácil, que la encontremos ahí, que en el mundo urbano, en que vivimos, que es profundamente impuro, profundamente agresivo, profundamente ofensivo, pero dentro de nosotros, puede ser, que podamos construir también, un jardín mágico, el jardín de la memoria, gracias Adrianita, por estas páginas inmortales, gracias por este maravilloso cuento, te tomo en mis brazos, y te abrazo, y te estrecho, hondamente contra mi pecho, lleno de, lleno de emoción, lleno de emoción, por haber producido, una literatura tan bella, tan bella, tan cristalina, como la naciente, del jardín de la memoria, es el reflejo, creo yo, de un alma, igualmente cristalina, de un alma, que los animales buscan, y en la cual confían, porque de nuevo, desde el fondo, de su instinto, certerísimo, ven en Adrianita, una bella alma, de la cual no hay nada que temer, y por eso se le acercan, y eso es lo que tengo que decir, amigos, un fortísimo abrazo, este, mi gratitud infinita, y seguimos en contacto, pronto, pronto, les tendré, otro hermoso cuento, este, ya veremos cuál, ya lo escogeremos, enorme abrazo, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.